Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 159, un programa muy especial en el que por cierto ahora en un rato nos acompañará a Cal, que no punta el pánico, hoy sí, lo que pasa es que se meterá como en 20 minutillos, no, a ver, tiene su nombre ocupado, pues ahora se meterá y es especial porque por primero hace mucho tiempo no va a haber solomillo como tal, ¿por qué? Pues porque vamos a cubrir Summer Game Fest y el Showcase de Xbox que se ha celebrado él pues hace pues hace nada uno fue el viernes y otro ayer prácticamente 24 horas una cosa así así que así que nada y como va bastante cargado de contenido para bien o para mal vamos a cubrir tal cual y ya está más en la que estamos jugando como como siempre así que no hay escaleta que os parece lazarín una maravilla impresionante en plan comando todo lo que todo lo que se improvisar a mí me viene estupendo a mí también pero hay que dejar de nuevo mejor un mínimo también te digo sea un mínimo hay que tratar justamente de haber las escaletas nunca nunca han destacado por ser muy complejas también es verdad ya bueno pero también yo destaco por ser muy tonto entonces hay un me parece claro claro que complejo no es pero a mí me cuesta a ver bueno a ver ha habido que currar pues yo yo el viernes yo estaba de boda viernes y sábado estado totalmente offline y esta mañana me he comido aquí a ojos pochos pero full por cien alante dando para adelante ahí como hay otro tráiler no he intentado saltarme todo su toda su intervención pero algo me comió pero yo me lo he tragado a ver yo he de decir que sí que por cierto antes de aureal cómo estamos que luego dices que si está muy bien muy bien yo contaba que ya mis miserias con ganas de comentar que ha dado bastante ha dado bastante de sí para bien y para más que correcto yo creo que vamos a vamos a chocar yo creo yo creo que el lazarín no va a estar de acuerdo con nosotros no yo creo que yo creo que me voy a dejar matar yo creo que marcos ahora mismo debe estar debajo de la cama llorando no existe ahora a las redes sociales ha roto la tarjeta sim del móvil está de sorrento debe estar pasándolo mal de verdad y ciertas personas que ya te he comentado alguna vez lázaro pues no me ha parecido un gran evento y ya se refiere todo cg es verdad que luego luego hablamos pero sí es verdad que está claro que unos lo han hecho muy mal por lo dando importancia y otros lo han hecho muy bien pero a lo mejor nos estamos flipando mucho pues yo estoy flipado yo he de reconocer puede de ella es de reconocer que el del viernes lo vi el sábado porque no me apetecía ver eso por la noche que a paso lo dejé para el sábado ahora hablaremos saber que fest y la de xbox lo acabo de terminar de ver hace hora y pico una cosa así y estoy muy arriba lazarín muy arriba no sé cómo decirte hacía años pero de verdad estoy totalmente aislado porque no sé la primera vez que ha habido una reacción xbox la cago hace un mes y creo que la primera vez que es como tienes la oportunidad de hacer las cosas bien hazlas y las ha hecho entonces bueno las cuatro años ya ha entrado a la generación pero parece que está reaccionando eso es otra cosa pero vamos yo para mí luego ya entraremos más en detalle el evento de xbox es que no sé cuántos años hace hablo del e3 bueno pero no sé cómo hace cinco años que no es un evento tan bueno de verdad lo digo así de claro tan concentrado y tan y tan bueno también ojo en lo personal y en lo de manera más objetiva pero claro a cibeles con muchas cosas que se que se mostraron pero es verdad que me pilló de resaca 6 horas de coche y estaba ahí como me costó un poco ahí si tenías el volumen un poquito fuerte en las músicas épicas pero no estaba estaba más frito que de resaca eso es verdad pero pero si es verdad que joder que está muy bien está muy bien ya está está muy bien hubo un momento ahí en mí en mi cansancio y mis cosas que dije y si me pillo una serie x que fue como llegó ese es esa idea loca a mi cabeza como coño pues a lo mejor si es que a mucha gente ahora que está diciendo claro yo creo que a lo mejor es es el momento pero bueno no sé pero que por cierto está es que estaba leyendo ahí acá la amenaza ojo cuidado con llegar tarde para que sí pero que ya ya sabemos todos como 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 se la gasta pero bueno que por cierto hoy no te he preguntado aureal y ese no me suena a la mierda que estás bebiendo por el color ese no me suena pero yo creo que por el color creo que es mi preferido a ver a ver y está está bastante bueno el coste de san francisco que no tengo el gusto de conocer pero muy bien muy bien o sea si queréis aquí una arteria obstruida o que reviente vamos perfecto con eso creí que red bull red bull red bull que es como se sabe a los corazones de gominola esos que eran como de melocotón y tal exactamente igual de color en la lata es como naranja así probando probando ya por curiosidad en el yeti en qué en qué escalón está dentro de esa red bull es esto calidad si luego luego hay muchas cosas y al final en el yeti así no hay que dar de ellas peores yo creo pero la de días ahí pero el codo con codo con cómo se llama la mierda que toma aurea el día del día diablo era al final son todas las obras y lo único que la diferencia es que algunos da con la tecla de de sabor y otras cosas el horror en general como la mayoría de los monstruos por ejemplo que saben a matar ratas y hay una hay una marca que tiene cada sabor tiene el nombre de un influencer asqueroso lo que es de wall street wolverine de la vida vamos sudor de neofascista en este qué asco si lo pasa lo ves sale 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 el nombre en la lata a mí me sorprende que sepas cómo se llama wall street que wolverine nada es un infraser un infraser andorrano bueno hablo mucho porque luego empiezan a señalarnos las cosas bueno bueno en fin que a ver y va a entrar a saco ya es que tengo una gana de hablar de la basura del sida game ps ese tremendo y tal pero antes a que estamos jugando que no hay que perder las formas efectivamente don lazarin a ver sorprenderos guay sorpresa en serio no me parecía en absoluto no no he jugado poquito ya ya os digo que entre estuve el lunes en una entrega de premios en ávila el fin de boda o sea que no he parado mucho esta semana y con toda la historieta perdón que hay con el chat dice obce que todo a ver espérate que me interesa que rockstar es basura pues en la bebida de la lata así y después de haber despedido a tanta gente también es un poco basura la compañía pues sí bueno que están jugando destinos de final shape o la forma final o como os apetezca nombrarlo que un poco me ha convencido mi colega mario y un poco es como venga va a ser la última expansión vamos a vamos a jugar la entera vamos a hacernos la raid y nos despedimos con alegría y por ahora bueno sí con alegría y por ahora a ver tengo hay un como una relación amor odio con este juego muy loca pero bueno es muy bonita esta expansión como veis si tiene buena pinta así es una cosa acojonante la historia tiene unos giros y tal bueno si seguís la historia que esto es peor que juego de tronos y cristal unidos cristal la telenovela no hablo de la droga por si acaso pues eso esto es peor que eso o sea que seguirlo es un poco jodido pero bueno esta parte final tiene tiene una movida narrativa muy guay y es bastante bonito como veis sí sí se ve y además se mueve muy bien eh o sea tú sigues con Steam Deck a saco ahí ¿no? yo sigo con Steam Deck efectivamente tuve que reinstalar Windows 11 me pasa una cosa curiosa que funciona Windows perfectamente y se me ocurre instalar Steam y descargar algún juego un poquito grande en Windows explota Windows he tenido que desinstalar Steam para poder utilizar Windows normalmente cosa que tiene mucho sentido siendo un Steam Deck pero así es joder que viene en fin pues eso que he estado jugando a Destiny 2 empecé a jugarlo en modo en la dificultad alta para que me dieran mejores recompensas y tal con Mario y luego se me ha ocurrido continuar a mí solo y lo único que he conseguido son yo que sé perder seis horas y enfadarme porque hay cosas que son imposibles hacerlas solo así que en fin por eso digo un poco amor-odio pero esto habrá que hacerse lo entero la raid creo que ya la han completado que salió el viernes la raíz digo gente que ha jugado mira venga ya empezamos con los anuncios me tiene YouTube hoy tío madre mía en fin así que así que eso cuánto dura hostia pues eso es complicado son 35 pasos o sea porque la historia 35 horas digo no hombre pues 35 horas yo creo que será más estarán no sé estarán ahí pero vamos son 35 pasos de historia por decirlo de alguna manera y luego pues ya sabes la raid no sé cuántas horas no sé mucho 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 o sea para ser un pues la pasión expansión está bastante guay y pues lo típico las armaduras nuevas las armas nuevas una nueva un nuevo tipo de personaje por decirlo una nueva clase que no me salió la palabra que es la clase prismática que aquí ya han tirado la casa por la ventana para el que lo conozca y el que no pues bueno para decir un poco cada clase pues te da un tipo de súper específico unas granadas no sé qué un tal y cual pues con la clase prismática vas ganando habilidades de todas las demás clases y tú te creas la clase con con las habilidades que tú quieras que eso mola bien está bien está bien que desperdicia a ver si esta gente hace un nuevo bueno lo siguiente bueno ya he leído por ahí en un grupo que tengo con colegas de destiny que ya están diciendo que el que en 2025 hay contenido también para para destiny 2 con lo cual es como no hay dicen 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 por ahí que llevan como dos o tres años trabajando en destiny 3 por un lado hombre y que y que lo siguiente que tienen es maratón marazón o maratón o como queráis llamarlo es verdad pero bueno a ver qué pasa porque yo vaticino ostión se hace un shooter como es un extraction shooter a estas alturas de la vida obligados y bangi bungi bungi o lo que sea como quieras llamarlo seas no te metáis ahí más complicados pero bueno haciendo estas cosas este esta gente macho mira que son buenos y a ver el el rollo es que bueno eres esta gente con lo cual a cierto respeto y cierta legión de jugadores tendrás ahí detrás pero aún así me parece un poco ya veremos siguiente siguiente venga he jugado a otra cosa he jugado muy poquito pero bueno jugar muy poquito una oye te has acabado ronín tío todavía no todavía no es que es verdad que estoy en un bache importante de bus donde voy aquí bus igual me quito los caseros salí que me está costando un poco creo que el pedazo de cabrón ya que te está haciendo poquito coñazo de mi primo mi primo se acaba de terminar es que es verdad que en un tiempo esta parte pues eso que un montón de mierdas que hacer y a ronín hay que darle tiempo y con tranquilidad y encima si es que me he puesto a jugar street fighter si yo empiezo a jugar street fighter otra vez y ya perdemos no perdona iba a ser nada lo siguiente a lo que he jugado que he jugado una hora prácticamente es david diver que no sé si habéis jugado ni si no habéis jugado si se ha jugado así pues nada yo en una hora estoy todavía intentando saber de qué va esto todavía no lo tengo claro pero bueno he llegado hasta donde te comentan el tema de las cartas de los de los de los peces que cada vez que cazas un pez te dan una carta y no sé qué no sé de qué va pero mola o sea caza peces reparte sushi en el restaurante rescatas artilugios artefactos de una civilización marina antigua pero o sea es todo como muy de coña pero ahí estoy no sé si yo ahí te puedo ayudar poco porque él como decirlo la parte a will bien me entretiene parte sushi coñacil bueno para mí la parte agua y lo que pasa es que me dan ganas de explorar mucho más y todavía no tengo oxígeno ni traje ni nada y aficio a mí eso de preparar sushi a estas alturas de la película pues bueno pero tienes parte un poco es un parte es parte del desarrollo del ya pero lo que te digo una vez bueno la segunda vez y la tercera que no que no quiero pero bueno desperdicio también este juego tenía buenas al la parte agua y muy muy bien a todo eso muy bien mediante el otro se me dice un poco bola entonces pues pues no pero bueno este juego gusta yo también te digo seguiré seguir jugando es muy guay no sé es que escribiendo cosas que es el principio del juego prácticamente esto es una partida ya 33 minutos y está haciendo bastante más cosas de las que he conseguido yo en una hora no sé no sé dónde ha sacado ese puto martillo en fin y esto de lo de tirar del arpón tampoco me salía o sea no sabía que se podía hacer que viene claro pero no me no te lo dicen entonces tiras el arpón y se queda ahí tirando y se te escapan los peces y dices bueno pues supongo que todavía no tengo ah bueno claro es que veo ahí nivel 1 el arpón a ver aquí por la fecha aquí se pone nivel 1 del arpón como eléctrico no soy yo no lo tengo tampoco pero bueno y una vez de un enhancement kit pero qué coño es esto que lleva me tienes que jugar un poco más el azarín lo que pasa el otro que lleva media hora de partida y tiene un millón de mierdas yo sé qué quieres que te diga bueno da igual ya lo hubiera ese ya ese no le podía pillar hasta que no mejorabas al pez que está intentando con el cuchillo bueno te da de hostias de mar ponil no bueno las cosas ya está ya está ya la boda te con los bongos te consumen el lunes no está el martes regular y el viernes ya me fui de boda y volvía ayer por la tarde o sea que es que no bastante que jugado a destiny por ejemplo que jugaba bastante que sigues vivo y eso también pero a destinidos a lo mejor jugado bueno claro entre esta semana y la semana pasada que salió no sólo la semana pasada y ahora me acuerdo no el día 4 sí bueno da igual he jugado a lo mejor jugaba ocho horas a destinidos y cuando le he dado con ganas ocho o diez horas pero bueno a penalti me gusta buen día pero ya lo de destiny ya a ver es verdad que no es verdad que él que es la polla si no tuvieras ningún otro juego ningún ninguna relación con personas humanas ni nada en la vida ni comer ni dormir estaría guay tampoco es que a mí para mí tampoco es que el problema están que como es un game as a servir es que yo creo que existe lo he dicho muchas veces que se acaben los juegos yo creo que los juegos se acaben en algún momento que dure x o pero que se acaben es lo que hay pero bueno que cada cada loco con su tema don aureal a ver sorprender sorpresas o no no hay sorpresas porque tampoco me ha dado mucho de si esta semana he estado probando monster hunter rights que ha habido una oferta muy buena para la última versión no colones hambre que eso va aparte para la versión que ha sacado para ps5 y series y yo llevo muy bien no me he sumergido mucho pero lo he visto un poquito más pulido en lo jugable que el world que world si más más variado a la vez que más accesible distinto es distinto planteamiento con muchísimas opciones que desbloquear ataques las mejoras a base de cazar las mejoras de armamento de armadura y eso las monturas muy variado lo he visto también y muy bien esto es un pozo de horas que necesitas una excedencia para jugarlo y eso sin sin la expansión entonces ya y en ese sentido lo he visto también muy bien para esta versión para las consolas de anterior y actual generación se nota que viene de switch hay cositas que por ejemplo la densidad de la vegetación que que no es tanto como podría ni nada así pero ese comparado con wall si lo que el cual técnicamente superior a este no en todo pero en general a mí me parece superior lo que para nivel de mecánicas y eso este es un poco más en ese sentido jugable es más jugable es diferente lo que pasa es que ojo este en switch es acojonante este en switch lo que pasa es que claro evidentemente de la para lo que da pero para mí es de lo más avanzado que se ha visto en la consola para coña es bastante sorprendente no si incluso aquí en las consolas estas las actuales se saca parece que es el reanjean se nota mucho el cambio del mt framework a este y ahí tiene detalles pues muy buenas las texturas nuevas que han metido de algunos personajes y eso ahí sí que se nota tiene un listón muy alto en animaciones y todo eso pero bueno que ahora mismo si lo puedes vía por los 9 euros que estaba así más o menos está bien no no está hasta que te cagas además es bastante ágil a mi juego este me mola está bien lo pasa es que como estas antes te tienes que meter ahí eso son horas a salir si yo ya lo había visto un poquito pero había visto más queda traerles sólo había puesto y soy nadie me gusta mucho todo él no el lore que han montado pero todas las cosas estas de los vendedores que son los gatos estos animalitos y eso me hace mucha gracia de el que que se les vaya tanto la pinza para la canción de la comida o de cocinar y todo y cocinar los pinchos estos que no me acuerdo cómo se llaman las bolas estas japonesas con un palo no todo eso sí sí es un palo que son tres bolas sí 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 un pincho 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 japonés jack jack otori dicen por aquí pues eso no sé yo no no practico la comida tan exótica ni en general yo soy la mediterránea y nos dice señor lobo puede ser más cosas don aurea más cositas que he probado también porque no aparte de la kidori pues he probado de hacer que lo tenía pendiente joder ha llovido ha llovido sí señor y oye pues a ver lo bueno primero la ambientación es la hostia a ti ser que tenía que flipar si en ese sentido está curradísimo aunque sea isométrico y eso pero quizás por eso el estudias ha ido a sacarle partido y ha hecho una ciudad que es acojonante que además creo que ya lo comento en un programa que le metieron en pc un mod para jugarlo en primera persona y aguantaba perfectamente el tipo y lo comentaste sí 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 y bueno es verdad que necesitaría tener una historia un poco a la altura de eso porque la historia es un poquito de trámite estás en una ciudad estás esclavizado las corporaciones y ya está no hay mucho donde rascar y bueno jugablemente pues no es muy rolero y los disparos tampoco es que sean aquí nada de otro juez pero oye es que te entra tanto por los ojos y y mola tanto moverte y eso que pero cuánto lleva sobre al muy poquito a vale vale a ver si aguantas yo lo intenté y se me hizo bola o sea no sé por qué porque más o menos me gustaba hasta que yo un momento dije joder esto no aguanto más y lo dejé abandonado su suerte pero totalmente yo jugué yo creo que jugué una hora y media o algo así y y estuve en la última media hora que estuve jugando estuve tanto tiempo dándole al botón de mapa para saber dónde coño estaba porque es cero intuitivo que me aburrí dije mira tomar por culo yo creo que un enfrentamiento grande que era todo igual que te ponías a dar vueltas y decías de coño tenía que ir y sacando el mapa pim pam pim pam pim pam todo el rato que dije uff regular esto y lo deje es que es que le pasa algo parecido a lo que comenté otro día del del phantom fury que tienen una barrera de entrada en el inicio del juego que tú no puedes enganchar a un jugador con un tutorial soporífero y sin el phantom fury era para moverte pulsa adelante coge esta caja por la aquí y entra por la claraboya pues está muy parecido de para hablar esto para abrir este portal hackea esta máquina y son los primeros minutos los primeros compases del juego que tienes que enganchar y no está pasando contrario y estás haciendo cosas que no es posible o ya cuando ya se desmasa el armamento y hay enfrentamientos pues sí pero eso es un vicio que tienen varios desarrolladores que no lo acaban de pillar el truco si se me hizo un poco poco en aceite y es una pena porque la ambientación y el desarrollo pero no sé lo que es el planteamiento pero se me hizo un poco bola pero bueno más cosas supongo como nada más ya nada más cuidado estamos estamos todos igual porque yo yo exactamente igual a ver primero en lo en lo retro a ver a ver si me estáis viendo abadox juega arnal de mi querida natsume compañía de estas simpáticas es un jugador a la gente en la vida son unos particulares tío no digo que pero natsume digo que no ha hecho un juego malo en su puta vida no lo que pasa es que ni uno ni uno bueno como vendes esto en este quiere decir un shooter así con con bichos hay un poco asquerosos hay desarrollo horizontal bastante clásico pero es que está bastante bien teniendo en cuenta que es necesitar el monigote las bolitas que van alrededor del sidearmes total cogió un poquito de unos y de otros esperamos a mí me mola bastante es un juego que no le conoce demasiada gente que no sea de de net pero claro lógicamente no es que sea tal pero vamos bastante entretenido que está jugando muchas cosas retro pero vamos siempre me quedo con una o dos como mucho y en este caso me quedo con con abadox así que eso por un lado visto antes desde el 89 89 ya ahí estábamos ya que está bastante avanzado el tema desde el 89 si si no recuerdo mal del 89 si hombre que pero aún así tiene mérito que estamos hablando pero bueno a ver más cositas he estado jugando a a ver si me deja one button bosses que viene a ser o espérate que viene a ser creo que es un juego creo que es español pero eso ya no estoy muy seguro eso ya no lo lo enseñaron después de los poderes no nos apareció en ojos pochos y luego le creo que le dieron más así en el rollo indie después que evidentemente no he visto mejor que me ha dado al botón de modo cine es el de pantalla completa pero ya está ahora sí bueno a ver es una especie de a ver para de primeras es un shooter pero joder cómo se llamaba el juego este tío de atari tío el tempest es una especie de tempest más mucho más simplificado en el que tú en teoría controlas a una nave pero esa nave bien es que no sé ni lo que es es un monigote es que no sé pues imagínate que es una piedra yo creo que es una piedra piedra que dispara de manera automática y se mueve por una especie de raíles por así decirlo también de manera automática entonces la historia la gracia está en la quita porque no me gusta que se repita y tal la historia está en que tú controlas va de manera automática le das al botón y lo que hace es cambiar de dirección es lo único que haces es el mismo control que tiene que dispara bajando nada más si va disparando dispara solo dónde está la gracia en esquivar lo que te proponen los enemigos del principio es fácil y tal pero luego lógicamente tiene dos mecánicas bastante chulas una cuanto más permanezcas digamos sin cambiar de dirección más poderosos son tus disparos y se dispara con más frecuencia vale eso por un lado y luego por otro conforme vas avanzando vas ganando potenciadores pues acelerar de manera más rápida quitas más este tipo de historias y luego encima similar principio la línea por la que se mueve la nave o la piedra que dispara es una piedra que dispara luego empiezan a meter al por ejemplo teletransportes que sale de un sitio con pacman y vuelves a sales por la izquierda y aparece por la derecha ese tipo de cosas y tal y se complica y tiene su aquel es un juego muy gallet y en el buen sentido en este caso no galleta bien este caso galleta bien no galleta asquerosa y luego por si en este caso galleta bien y luego por último he estado jugando a ver si me acuerdo como si este a un juego que se llama jaunti que éste está en si no recuerdo mal está creo que está en game pass joder coño que siempre que hago esto yo lo no puedo en fin a un día si tías que he perdido práctica de cojones que este es rarísimo si es un juego rarísimo lo recomiendo encarecidamente porque es una especie de a ver cómo decirlo imaginaos limbo pero mucho más relajado más tranquilo y en 3d en el que sólo hay puzles y hay un poquito de shooter pero un stick pero muy poquito es un juego muy 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 suave y muy relajado la gracia está en el que al disparar tú puedes disparar a todo pues eso tienes libertad total pero te diría que el 70 por ciento de los objetos que aparecen en los escenarios al disparar los los puedes poseer vale y cada uno de ellos digamos que te permite hacer ciertas cosas o alumbras por ejemplo una parte del escenario porque en la oscuridad te matan o puedes avanzar o te da un un disparo más potente ese tipo de cosas y la gracia está en pues eso en avanzar de manera tal resolver ciertos a ir pillando ciertos coleccionables y demás historias y básicamente disfrutar del juego porque es muy es muy bonito se anima ni menos un juego muy bonito o sea con un arte particular no llega a ser blanco y negro del todo porque hay algún tono hay que pues sobremente tal pero a mí me parece que es un juego que tiene bastante bastante gracia y bastante mérito al menos en mi opinión aparte de eso como está en game pass pues eso creo que está en impas si le juan en paz así que bastante a ver es lo que he diciendo por ahí que te has dejado las gafas de pasta sin ponerte o te las pongas puede ser pero a mí este tipo de juego siempre me han gustado a mí los bright limbo inside este tipo de juego siempre me han gustado también y éste está bien y es decir que el one button bosses a ver el juego porque me han pasado código y bueno por aquello de tapos eso le probó y oye es que está bien sinceramente si no hubiera pasado de él así que así que eso pero bueno al lío vamos con summer game fest con las cosas con las cosas oye antes de antes de avanzar quiero quiero decir una cosa a ver claro yo no estuve no estuve en el podcast pasado con respecto a lo de play y tal entonces no voy a decir nada bueno por un lado tengo que decir que mi mando preferido es el dualshock 4 que no tuve oportunidad de decirlo en serio sí 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 de todos en este sitio si quedas con un duazo que tríos es un triste tíos a por lo menos no sabía que esto iba a acabar así pero bueno que el dual sense es demasiado grande yo tengo las manitas pequeñitas y agua y me duele un poco dualshock 4 es el mejor al principio jugaba así como con un play 5 como tal y luego cogía el 2 al 4 ya como como ponerte en posición fetal en la cama que dice su cagustico pues eso nada simplemente quiero decir que no le ha dicho nadie a sony que al final sí que hay tres se han juntado y han dicho no digáis nada no digáis nada y han enseñado una puta mierda y los demás ojo hay matizos los demás de momentos es microsoft pero esto de demás no están igual que son y tampoco se han enterado pero el email de que no de calle 3 sólo le ha llegado a microsoft nosotros no lo han recibido eso es verdad es verdad en fin así que nada sólo quería decir eso que no me decís que si son y el que si no sé qué es verdad es así hombre te veo demasiado comedido de lo peor que he visto yo en mucho tiempo ya lo comentamos lo comentamos el otro día el grupo de whatsapp que se lo estoy diciendo a señor lobo de dios el peor estoy to play y le puse un enlace de uno de dos mil veintiuno creo que era que y medio la razón dice verdad ya será mucho peor que es una súper puta mierda pero fue el segundo el segundo peor eso está claro no fue el peor de todo pero de todos pero sí fue el segundo peor el balance es que no tanto el peor evento de la historia pero sí que fue lamentable y el rollo es que era era un evento como normal pero no puedes hacer eso en el E3 aunque no haya E3 eso bueno ahí es donde voy con lo del principio que nadie le había dicho que al final sí de hecho es lo que comenté es al tú no tenías la sensación lázaro hasta el final final del todo que decía joder esto a lo mejor no es para el E3 a lo mejor se guardan la carta del E3 para dentro de un mes y no y en ningún momento además yo creo que estaba igual que son y es porque bien el state of play lo dije anda pues si es que ahora el E3 o sea que no había caído en que en que era un momento de mierda para enseñar juegos de mierda pero es que además el propio contenido del evento te deja claro que no iba a haber nada más porque tiraban de fondo de catálogo de meterse en el contenedor y ahí sacando las bolsas a ver si al fondo hay algo y china qué juegos tenéis venga pasamos aquí a las betas lo que sea así sacaron oye tenemos otro otro no sé qué que ya salió un wukong salió un wolong sale ahora el wuchang o sea se deban todos iguales tenemos un wuchong lee es de decir que que empieza bueno yo de hecho ahora en el summer game face menos mal que voy a ir pinchando en un principio lo voy a hacer yo a ver si puedo voy a ir pinchando vídeos y voy a intentar recordar porque es que hay juegos hay juegos tan suavemente genéricos que es que yo creo que yo no sé si me voy a acordar hasta que no vea el vídeo yo no sé si me acordar pero bueno en fin que te digo voy a poner pincho yo vídeos y tú estás al loro aureal pues si la pelota ese tipo de cosas que es habitual pero el balance lo hacemos antes o al final que ha sido una cura de humildad para para el personaje total porque primero que se filtró unos días antes la pieza está creo que la de kutaku y de wall street journal con las cantidades obscenas que cobra no sé 250 mil dólares un minuto medio millón dos minutos o algo así y y es gracioso porque al poco tiempo kutaku le dio un telefonazo y dijo no no pero reservas los para juegos independientes y no les cobra nada es como como un santo en la tierra total que ya hace mucha y ahora voy estoy totalmente de acuerdo con tira ahora yo yo pongo un poco el contrapunto ya ya iba un poquito la cosa pero luego ya el evento que fue que fue terrible en todos los casos y puso su encuesta que os ha parecido el evento muy bueno no lo hagas sí sí sin hashtag para no tener replies ni nada de eso el hashtag que ponía hasta en todo hasta la creación de la renta ahí se lo olvidó y claro fue un 47 por ciento de opiniones negativas y me parece y me parece muy poca si no no claro tío preguntó o sea directamente preguntó qué tal el examen que fest y qué tal el xbox showcase a eso voy vamos a dar pero si sabes lo que va a pasar que el equipo ha sido porque ya sabemos que se apropia de todos los eventos incluso los que no son suyos pues será ahí sí que era ya un 79 un 81 de muy bueno y se ha picado se ha picado de una manera en plan dice la gente de diciéndole este tío es que vaya los juegos sean muy flojos de buenas maneras y el tío respondiendo que jamás responde jamás responde pues qué quieres que haga hago yo los juegos y te parece así así como un niño pequeño que tiene más tonto yo no sé por qué entrar sacos y todos sabemos que está ahí por la pasta mira me parece hasta bien que lo hagas por la pasta pero no me vengas ahí como si fueras él no sé una especie de ángel el ángel del mundo del videojuego que viene a salvarnos si lo haces todo por la pasta y ya terminó tirando mierda a lo de xbox y diciendo bueno muy bien lo del nuevo gives of war que presentaron una ceja y en serio que si si ha tenido que venir un animado por ciento de los juegos que se han enseñado no 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 pero pero es peor ha venido un animador a diciéndole no perdona esto está todo hecho en tiempo real con el motor del juego los haces del juego lo mueve todo está generado tal cual no es una cgi y además que lo indicamos yo no sé es que parece parece pero la culpa yo sigue diciendo la culpa la tenemos nosotros la industria en general o sea de dónde ha salido este pavo para que sea ahora el nuevo dios del tema de videojuegos y que tenga que pasar todo por él o sea porque en el tema del e3 tenía que pasar por una organización en este caso cualquier evento prácticamente tiene que pasar por él el ayuso el ayuso de los videojuegos tienes éste es una cosa es una cosa impresionante y ojo si dijésemos que lo hace bien porque ojo también yo le reconozco una cosa de cara a hablar y como presente y tal es un poco coñazo pero lo hace bien se le ve más o menos tranquilo no como es por cierto no como su con pinche como se llama la yo y esa madre madre así por favor sabes que después eso eso lo hace bien el chico lo hace lo hace medianamente bien pero es que luego lo de la selección de juegos y porque durante tanto los eventos pues ahí lo tienes porque cuanto más duro de dinero claro es que es así así que pero bueno que ibas a poner contrapuntos lazarín no no a ver este tío está claro que es que es un ser deleznable y que ha escalado ahí hasta convertirse en el indispensable en el go to guy de la industria sí total pero a mí lo que me resulta curioso es lo de hostia tío tienes que pagar por tener visibilidad en un evento como en todos amigos en el e3 había que pagar una puta millonada por tener un stand cuando cualquier evento o sea al final esto es odio a los influencers ganan muchísima pasta pero te llegan los influencers y te enseñan un papel que pone visitas suscripciones tengo ocho millones de tíos viendo mi contenido lo pagas o no tú mismo entonces pues así tío si si este tío tiene las visitas que tiene y las views que tiene y tal pues dirá esto es lo que tengo esto es lo que pido si lo que pasa ahí yo mija eso te lo compro pero con un matiz o sea en un principio letra se fue a la mierda bueno la pandemia todas esas cosas pero entre otras para que las compañías ahorrarán costes porque decían que era muy caro ojo cuidado pero por lo menos el resultado que tenías por así decirlo con el e3 versus la basura que hace el hombre este ojo cuidado que lo mete todo en el mismo saco ya a ver es verdad qué diferencia hay entre tú de forma personal privada y con tu compañía y tal lances tu tráiler y lo muevas en redes y tal a meterlo todo en el saco de este señor y que se habría que calcular si realmente te merece la pena yo sé cuánta gente que vea el tráiler en el show de este tío al final va a convertirse en una compra o en una recomendación o lo que sea que yo honestamente desde el punto de vista de una square de una capcom o lo que va a ser uvi yo no entiendo que te metas con estas cosas o sea sinceramente yo creo que cap con hace un evento de lo que sea me da lo mismo de 20 minutos de media hora depende lo que tenga y va a tener la misma visibilidad más o menos que tiene con él o incluso más te diría es que es así porque afil y acabo está concentrado en tu evento pero ahí nos vamos a capcom pero hay un montón de gente eso es muy por debajo de cap con esto pero no sé yo imagino que habrá un estrato que les compense pero por debajo de eso un estudio modesto 250.000 pavos o 500.000 eso es una locura pero no creo que sea el o sea se ha comentado esa cifra pero yo no creo que sea la cifra de entrada yo no creo que sea para todos es que no puede ser o sea no puede ser porque hablamos de que este tío se ha embolsado ocho millones de dólares con ese con esa no lo que pasa es que a ver yo creo que eso esto es muy sencillo yo creo que va como como ha sido siempre la publicidad depende de la compañía y de claro el espacio y depende de tal te cobra una cosa te cobra otra eso ha sido siempre así a presión ha sido así es como que quiere ser el primer trailer del show esto es bomba con la pasta quiere salir después de cualquier mierda y de la india por más barato eso creo creo que la que la entrada esté en 250.000 no pero pero de todas maneras es que lo que comentas tú lazaro sí que es verdad que yo no creo que se haya tanto la proyección que tiene esto de tío de cuántas visitas sino de que es el único es la única que hay es que se ha asegurado de ser el único porque a ver yo tengo un estudio y me lo paro a pensar decir o sea me va a compensar pagar esta morterada si me van a poner entre 800.000 juegos en un evento larguísimo y que a lo mejor al día siguiente ya es que no exagero a la mayoría de los juegos no lo que decía antes sergio ya no nos acordamos de él ya no dices hostia que bueno este o me llama la atención mucho este otro es que del 90% yo no me acuerdo lo que ha sacado y de los que te acuerdas son los que pues eso los que ya estaban anunciados es que en fin yo tengo mi opinión es que fue un auténtico desastre está un desastre salón del examen en face un desastre que de hecho para mí lo que el mejor resumen que se puede hacer de él de la basura esta que se montó el ojo de pochos fue la como es que no sé ni qué juego era la vergüenza ajena esa que metió al final que aparece que yo no sé cómo yo creo que era cristiana ritchie y ejemplos ahí haciendo el ridículo con el juego si es un juego de móviles a ver que aquí también es importante tener en cuenta que este señor abre ahí el monedero y todo el que eche ahí monedas es el que sale entonces claro o sea los juegos móviles mueven millones en particular esta gente que es la de la royal o alguna mierda de éstas que eso mueve muchísima pasta y claro dice bueno pues si lo pagáis pues salir ahí ahí está claro que se está que está girando un poco más es claro del pollo es que esto esto es el resumen del del examen de infest es eso yo lo estaba viendo y no daba crédito a lo que voy lázaro es que si tú tienes un cómo decirlo si 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 tú vas a por la pasta coges y metes esto pero lo que no puedes decir luego es decir no no es que fíjate que estoy dando contenido de calidad y estoy dando un evento esto o sea esto es para para esto de cárcel esto es una mierda genérica para gente que se la sudan los videojuegos y cinco minutazos que duró pero es mucho dinero que ha soltado esta gente aquí que va a decir el otro que no es verdad que que él o sea comparándolo con el state of play o con la microsoft van a peña que juega mucho y que conoce en la industria y tal esto ya pues eso que entre actuaciones de música en directo no sé qué tal igual pero va un poco a todo el a todo el público entonces esto les encajaba guay a mí esto me dio una pena y una y una vergüenza ajena o sea yo el trailer este ni lo vi o sea yo lo he pasado para activo no voy a ver esta puta mierda es work el criegel work tanto necesita el dinero que se mete a hacer aquí de esta es increíble o mucho dinero yo esto es una anécdota no voy a decir quién ni para qué ni nada pero yo conozco algún grupo que oye queremos que toques en nuestra fiesta privada y pedir mucho dinero para que dijeran que no y pagárselo pues yo creo que en este caso en este caso ha sido ha sido algo parecido en plan pidele 12 millones de dólares así que soy yo yo flipé con esto en el pero de los sentidos que esto es una vergüenza pero bueno en fin que vamos ya con el principio como siempre digo hay que analizar cómo se arranca un evento y en este caso lo hicieron con lego horizon adventure que por cierto se les había filtrado hablando de todo de todo un poco bueno a ver si eso se comentó hace ya sí sí pero vamos que abrero con eso don lazarin que te parece que te parece el asunto totalmente olvidable y vamos no tengo ningún interés en ya no jugarlo ni en verlo esto sabes que me parece una cualquier juego de lego partamos de la base que cualquier juego de luego de lego me parece un tostón y todo exactamente igual que hace 15 años pero es que esto no encima o sea lo encima lo ha hecho otra gente correcto y bueno va a estar aquí hasta que ya no no me refiero me refiero a otra gente que no sea que era si pues eso y le han metido un rollo como de stop motion que parece como claro si así parece y creo que o sea un juego no puede tener esas animaciones es un poco vamos es la sensación que tengo yo que va como pam 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 de como las películas y claro pero claro las películas de lego tienen ese aspecto de stop motion o bueno lo hablaremos de del juego este de midnight que le pasa un poco lo mismo que el hermano estaba super rayado con ese claro comentar luego a esto tío porque a mí no me o sea es como románticamente mola mucho pero pero no sé si es buena idea a mí ver jugables como la rayaba eso está igual me parece un poco bueno ya hay como no construyendo una noria como vente a tomar por culo o sea no entiendo no tiene ningún sentido esto no o sea doy por hecho que trae el de tales están pues ya está en un foot track vendiendo poquito como ha salido antes y han pillado el testigo estos y es por hecho que es el concepto exactamente igual que el de todos los lego que me sorprende que sigan vendiendo y que sigan funcionando porque me parece un tostón de pasión tostón cuando salió y ahora mismo que es la misma fórmula todo el puto rato pues si no ahora no no claro pero vamos que a mí esto ni bueno partamos de la base también de que de que ahora y son tampoco es que sea tanto de mi devoción o sea si me haces un lego aventura de no sé qué decirte cualquier otro juego es que la gracieta finales así es si ves es que ese es el rollo que es esta presentación ya empezaba como jaja que cachondeo y no pero bueno sí en fin aureal que te pareció esto yo sólo voy a decir que de germen just me fío muy poco de él y nos vamos a comer ahora y son ahora y son lego remaster del primer horizon expansión de para tirar por sus gustos personales y para estirar el chicle todo lo que pueda yo he de decir que a mí estos juegos me parece que están bien o sea me parece que es un buen aporte y tal igual pero el problema está en que si esto era ojo lo digo para mí esto es de lo mejor de esa manifiesto lo digo así de claro por lo menos es bastante potable y yo lo más probable es que le juegue o sea yo creo que me gustará me parecía más entretenido que la propia saga en sí es muy triste decirlo pero es la verdad pero vamos a abrir un evento con esto dejaba claro claro es que está está diciendo alberto sois unos pollas viejas esto es para niños y ya está efectivamente ya ya pero pero si es eso no puedes abrir un summer game fest con un cones para niños y ya está no puede porque esto es l3 y no va de un juego para niños o sea no puedes abrir con esto entonces sí evidentemente es un juego para niños y ya está pero si abres un summer game fest con esto es un poco puta mierda o sea estás haciendo regular correcto correcto pero bueno en fin el problema está en que para mí esto era de insisto fue de lo mejor que hubo en el el examen de game full este porque luego empezamos con cosas que no estaban mal pero ya hacia abajo como por ejemplo no more room in hell que éste en fin le tengo que ver otra vez por ejemplo me acuerdo ni de lo que era en fin donde aureal te acuerdas tú de lo que iba yo sin historia esta o no si a verdad es un shooter cooperativo uno de estos uno de estos dice a ver don lazarin que te parece así ya sé cuál es vale vale a ver a mí la empiezas con la limperma de mitad con permadez y ya digo permanen que me hace en el pelo efectivamente es perma muerte mueres y ya no vuelves a jugar en la vida es lo que me pasa a mí con estas cosas que ya era un poco a mí un poco claro como no venga empieza otra vez empieza empieza tú el concepto 8 jugadores cooperativos que tienes que encontrarte en un mapa gigantesco a mí me mola al menos no es el battle royal de toda la vida ni no sé a mí el concepto me mola pero pero ya veremos en qué queda no sé si está bien hecho si no sé sea el hecho de joder permadez me la he comido en un juego como de finals que cada partida empiezas y mueres y hasta como cualquier battle royal pero me da un poco de miedito en todos los sentidos jugar con esto y me cago pero el concepto de 8 jugadores cooperativo que eso la que la gracia está en que cada uno aparece en un punto de un mapa gigante y tienes que ir encontrándote y hacer cosas juntos me mola pero pero bueno a mí no me gusta a mí no me gusta ni 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 eso con eso sí aureal que te parece esto a ti esto más o menos bien no a mí cuando son un despliegue visual y luego resulta que es una mierda cooperativa o despliegue visual a esto te parece que está o sea no tengo que ser a ver no despliegue espero que era una cosa interés medio chulilla de zombies y eso vale vale no no pregunto porque digo hostia a ver si estoy yo flipando o sea vale vale pincha pincha si quieres debajo del desplegable en el desplegable te vienen las marcas de tiempo y empiezan directamente los trailers sin tener la maravilla delita en fin es cual era así hostia o si bien que viene a la movida lo dejaron de esto no sé muy bien he de decir y reconozco que no sé muy bien ni lo que es o sea creo que es un juego pero no sé muy bien que sabe de quidditch harry potter quidditch champions no sé ni cómo se llama una cosa así y tal pero esto es de móviles no no esto sale de hecho sale playstation plus de igual gratis no sé qué las suscripciones se van a disparar un vestido van a petar qué estás haciendo tío maravilla que lo vemos todo es esto espera que está poniendo el vídeo del quidditch y ya no voy ahora que esto pues es el pues el típico spin off de una especie de deporte que en harry potter que no sé si le interesará siquiera a los a los potter g es una gilipollez porque es una puta mierda no es que el deporte en sí vas metiendo los balones por los aros estos pero en cuanto coges la quidditch ya te dan 800 y ha ganado ya que no es una pero a lo que voy es que es que a ver igual que salió el juego yo creo que éste salió hace mil años de electronic arts y tal y era un juego de quidditch por así decirlo dice bueno vale tal pero lo que yo no sé es que claro como no se vio jugabilidad yo en serie maná va a jugar es lo mismo no se ha visto nada se ha visto nada a saber a saber es un juego de cartas tío madre mía no por eso os pregunto que no sé muy bien qué es no tengo claro el asunto pero bueno en fin poco de qué decir de esta basura no entiendo nada nada fuera siguiente bueno la puria el cast past s es que tengo joder es que no sé qué decir de esto porque es que a lo mejor es divertido que este o sea lo mejor es divertido tío yo os digo este puso mucho énfasis en que lo ha hecho una sola persona así que me parece muy bien que tampoco hacía falta que no lo dijera que me parece bien que tiene mérito y tal pero es que hay juegos que ha hecho es que esto es como lo que es lo de siempre tío esto lo ha hecho una persona y es y ahí pues no me extraña me lo creo que me creo que lo haya hecho es una persona a mí lo que me pasa es que el concepto de juego si estuviera hecho de una forma seria a lo mejor molaba que no sé si existe un juego en el que tienes que participar de forma cooperativa para escapar de la cárcel pero a mí eso me parece una aberración importante eso es como un folga y ser el que tienes que escapar de la cárcel no sé pero para que la gente grabará la gente no está viendo con unos bichejos es que merecen como alas de colores pero había muñecos se van furries o farries o furbies algo así no lo sé pero el momento más vergonzante de todos es el final del vídeo cuando aparecen dos bichos de estos en la playa fumándose un canuto que es como qué necesidad o sea qué necesidad pero bueno bueno qué necesidad de poner de poner un vídeo tan largo de esto que esto o sea esto en condiciones normales aparecería al final del todo en yo que sé 2000 algo cuando salga esto que no sé ni cuándo sale ni me importa y tal no sé cómo decirlo ya digo que a mí el concepto me me parecía original lo de lo de ponerte unir ahí esfuerzos en escapar de la cárcel y tal pero no sé no no funciona no sé a mí me parece una basura importante yo creo que los veo demasiado suaves pero bueno en fin luego siguiente sergio no hace falta que ha cerrado de la ventana totalmente todo pero no voy a estar ahí con el ojo expuesto estos ratos no pasa nada pero no me entiendes que le puedes dar a quitar y no cerrarlo todo pero bueno da igual da igual siguiente que ojo aquí star wars outlaws que de este como en un principio en cuestión de horas se va a mostrar en principio con un gameplay más extenso en el ubisoft en el evento de ubisoft que no somos ya más forward yo pasaría de largo y lo dejamos para para la semana que viene pero decir que obviamente obviamente no se compren que pese a vosotros el mejor juego que se vio en la semana pero con diferencia diría yo yo estoy enamorado de este juego desde el primer vídeo que se vio y voy a muerte con él yo también que que lo ha hecho la gente que hace de división tío eso es a mí que a lo que quieran esta gente voy detrás a tope eso es aureal si no esto tiene una pinta cojonuda y ya está hablando de él mientras vemos a capullo este pero sí que asco da en fin el siguiente el que por cierto le iba a llamar gris 2 pero al final sí pero no pasa nada que se llama neva que estaba mirando a ver cómo lleva neva que es un juego de pues nómada estudio que a mí gris es un juego hecho muchas veces para mí está un poco sobrevalorado pero muy muy bonito es más obra de arte que juego no lo de gris es un poco más como un juego conceptual un no sé una no sé cómo decirlo un una creación artística con la que puedes interactuar pero juego y a mí este me parece más bonito todavía pinta más más a juego además a mí me ha parecido bastante guay a mí me mola pero no sé por qué le han cambiado el nombre porque yo creo vamos está hace mucho no le juego pero el protagonista la protagonista si no es igual es parecidísima no nos fijasteis bueno luego lo hablamos que sale otro juego en el que eres una persona que va con un animal es verdad que eran 3d el otro puede ser irán de boy no era ya pues sí ahora sí sí vaya tela vamos a mí te voy a venir o tiran de boy o tiran de boy o algo así pero este bonito es precioso pero pero me aquí me pongo un poco en la careta de bruno un poco me parece que va a ser de llorar pero hay como nuestra despedida no sé qué mucha 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 melancolía y eso me toca un poco pero bueno y bueno siguiente este no es para no es para mí el nuevo civilización para mí pero decir que el trailer molaba bastante este pase y no pero por lo menos a ver este de los típicos que se vales un poco tal pero por lo menos es bonito las cosas como son aparte de la bólogos me está ahí en la gasolina como se llamaba como se llamaba julián era el de barrio sésamo y además que lleva lleva la chaqueta como pepe ponte guapo que vas a salir luego en el vídeo y me he traído la chaqueta de la misa le falta luego una sopita es una sopita calentita y a la cama es un poco josé luís dentro de seis meses dentro de muchos años josé luís dentro de muchos años pero bueno en fin ojo cuidado siguiente que aquí hay hay debate black myth bucón yo aquí estoy adentro pero he de decir que el trailer este fake que quería ver más gameplay pero yo estoy adentrísimo con este cuando se saca el bastón del oído me parece que es históricamente fidedigno al mito de bucón lleva el bastón en el oído así no es que haya una hallazada que se habían sacado de la manga y se ayuda de marzo o sea llega ya esto no me parece mal que no hayan enseñado nada porque desde la primera vez que lo vimos hace que hace tres años y medio o algo así que fue como hostia es la hostia lo bueno luego ya tampoco está mental ya no enseña nada más porque al final no vendes ni uno a ver qué tal en consola como sacado ahora de pc ya que a ver pero sí con si es como parece puede ser un pepinazo y lo vamos a tener un par de meses nada bueno lo vamos a tener en ps5 porque es de que es verdad que van a retrasar lo dicen que por que por series ese no yo no lo he leído pero si tuviera que apostar yo creo que les debe está costando la de dios meterlo en consola en play 5 y ser ese que la de está costando la vida y en series ss decías que no hay manera de meter esto en series es esa ni bajándolo a 480 psd entonces lo veo complicado pero es que había movida por la edición demasiado aventurarse demasiado no sé yo no lo veo al dulce y tres que se vio a nivel de a nivel de juego juego no me parece tampoco algo que no se pueda hacer o que cueste mucho hacerlo en una play 5 y una serie se quise la primera vez que se vio cuidado pero luego ya me la colado claro un poco eso pero ya fuera de coña estoy muy adentro con este todo lo contrario con el siguiente veamos rapidito as guards cruz que no sé nada más no sabía ni lo que era y esas cosas y tal que os parecía esto a mí me ha parecido guay no sé qué es curiosidad esto esto ya tengo meta pues ya me la suda un poco ya es que esa es otra público objetivo entonces pues claro claro pero es verdad que que de lo poco de lo poco para jugar en este formato que no estaba mal que ha pasado que lo ha pausado no porque éste es el anterior que era pues es un poquito es que eso es que ahora es juan human que éste lo he detenido porque éste a mí me llama la atención la zarín y a mí me me llama bastante la atención lo que pasa que estar y estar y estudio a ver es es imposible no pensar en que se está petando el mercado de un tipo de juego pero a ver este es multi esto es multijugador cooperativo sabe dios o sea vamos por la pinta que tiene mira cuatro jugadores bla 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 un poco pinta de remnant también te digo eso es pero tiene por eso te digo a mí remnant es de los pocos que de este estilo me llaman la atención es la hostia o sea me imagino un remnant sin 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 cositas roguelike o roguelite o como queráis llamarlo con un con un formato clásico y me vamos estoy a muerte con eso como yo bastante lo que pasa es que ya sabe lo que pienso de los cooperativos pero en un principio bien ojo cuidado que este me detengo warhammer 40.000 el space marine 2 o que para la gente que no que se la sude como a nosotros yo creo warhammer 6 no soy para nada friki de eso y tal si ya primero era bueno ojo que éste tiene una pinta pero de la hostia esto esto va a ser la hostia sale en septiembre en septiembre el 9 de septiembre casi un año sino de septiembre esto va a ser la hostia o sea esto va a ser la hostia pero vamos a mí yo tengo unas ganas de pillarlo progreso de personaje cooperativo multijugador no sé qué si quieres jugar solo juegas solo va a ser muy guay va a ser muy guay muy guay yo estoy a muerte y yo no he sido nada de warhammer pero en la época de amstrad cpc en su día tenía el space crusade el cruzada estelar que me gustaba mucho que tengo de hecho tengo el juego de mesa de cruzada estelar si no lo han lo ha lanzado mi madre a la basura como el 90 por ciento de cosas que se ha ido encontrando ahí por la casa y ha dicho a tomar por culo a tomar por culo si no la tira a tomar por culo todavía lo tengo en casa de mis padres pero pero eso yo sin tener ni pute de warhammer todo el tema de los de los space marines y tal lo conocía por el cruzada estelar del juego de mesa y del juego de amstrad así que a muerte y encima lo ha hecho la gente del 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 world war z que como estoy ahora y flipado con él pues mira a tope a tope con eso muy bien estoy una pinta que te cagas aureal todo igual no estoy a tope también muy gozoso para mí del también de lo mejor con diferencia y una cosa de la que me estoy dando cuenta que no le hemos comentado que sí que todo lo que enseña este señor hay mucha basura pero hay mucho 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 que sale este año y que sale dentro de pues eso dos meses un mes tres meses si es igual lo que pasa el problema el problema para mí principal que tuvo varios problemas pero uno de ellos es que no hubo ni una sola sorpresa era todo quitando alguna alguna excepción que se le había filtrado como lo del ego y a lo mejor si había si había algo que tenía que ser sorpresa luego tampoco tiene unas dimensiones tan espectaculares como para para calar como como el que vamos a ver el metáforo que a mí entiendo que es un juego muy particular y tal de fantasía y tal pero a mí este me mola bastante que además invitaron algo que por cierto yo creo que es la fórmula es a invitar a japos que les tengan que de estado civil no no yo no sé mira que no soy súper más que no sea fan sino que no sólo está muy metido los juegos de atlus pero veo que con éste se han volcado y tiene una pinta estupenda ya si no te va tanto el rollito instituto tal de las personas esto hay en otra línea temática totalmente distinta y quería hacer muy épico y muy atractivo si a mí este tiene para mí tiene una pinta bastante buena lo que pasa es que para mí el formato este de invitar a pues eso a japoneses que digan su discurso y luego le tengan que traducir y tal para mí le hace perder un poco de punto no sé cómo lo veis en este tipo de eventos si estas son las cosas típicas que hace para para blanquearse un poco decir no yo no odio los juegos gafoneses mira que he invitado aquí a estos dos y tal y que ellos mismos pues tenían una cara de circunstancias como dice crees con el grupo que tienen cara de cumpleaños están encantando el cumpleaños feliz ahí que no saben qué hacer si era un poco la obligación contractual y bueno venga también es el refantasio de este como no he jugado prácticamente a persona 5 me parece o sea la interfaz es tan parecida que es como otra vez otra vez que ha pasado en fin hombre a mí sólo me para llamar no me llama no me llama nada porque te crees que no te ni te pregunto si estas cosas no te las compras tú ni de coña vas a preguntar si quieres meterte con algún juego y sabes que no me gusta es cuando me preguntan a quién coño quiere es otra cosa es que está práctico es decir me la suda pues ya está porque no es un juego malo entonces si fuera malo todavía para meter chicha o cizaña pero como nota pues paso ojo cuidado una pequeña bueno yo no había visto que se lo se lo hubiera filtrado del todo el batman arcán shadow que a lo mejor si es porque se filtra todo lo que pasa es que en un principio bien pero es para meta pues si no recuerdo mal pues entonces la cueste esperamos que cuando que cuando pusieron el trailer y el trailer pues bueno no está mal tal pero al final dice exclusivamente está cual se escuchaba el público y dentro del público y un cuesco metacuesco es este trailer así que me parece una puta mierda innecesaria ya ni siquiera el trailer mola es como bueno lo que pasa es que lo hemos dicho mil veces es el problema de estas cosas es como vende su br lazarín pues metiendo una secuencia tienes que no tienes otra manera pero si ni siquiera enseñan nada del juego ya tampoco claro qué crees que enseñan tíos es súper esto se enseña muy mal pero vamos tiene un principio hombre no me voy a comprar una meta pues pero por lo menos llaman un poco ya un poco la atención por lo menos que por lo menos por lo menos hay alguien a quien le interesa mantener su su dispositivo de realidad virtual y darle cosas no como son y esto en cuanto se vean que han vendido tres lo sacarán para playstation vr y tardarán de rentabilizarlo como sea no será exclusividad temporada además eso es a ver siguiente que por cierto salto lo de lo de street fighter porque bueno es una colaboración y tal que mola por cierto una colaboración vamos a ver si ha sido lo más acojonante de todo el río hogar en street fighter 6 o sea por fin terrible va a participar de lucha bueno no no está feo eso a mí me parece la polla si lo es pero pero no sé de ese tipo de cosas de colaboraciones y tal voy a decir yo todo el rato pues a la hombre pero tener tener a terrible hogar de amai tío es que estoy de acuerdo contigo pero el coño que es un juego que ya está en el mercado tío no sé cómo se llama el juego este que era ese de acá chicas solo de lucha y el de switch el gals dals fighter o algo así cuando cuando terry se esté en street fighter 6 va a ser como su aparición en ese juego que está las tres días sentadas ahí y pasa el tío con la mano traga atrás y pasa con la moto les toca el culo a las tres que es como esta puta mierda madre mía en fin pues eso que a mí esto me parece me parece me parece la polla así es a mí me gustó más lo de lo de míster piso eso eso lo quería preguntar hacer que no sé si estará al día de la historia pero qué le ha pasado no tengo ni idea tío pero ya he visto bueno de hecho ya hay tráiler del personaje luchando en el juego o sea que lo de bison es ya inminente vamos y y sale ahí con ese aspecto o sea tiene los dos trajes del traje con el uniforme y el traje este con la túnica que es un poco ese baño a ver si se supone que le habían destronado la habían matado no tengo ni idea de qué ha pasado pero vamos el personaje mola y los movimientos y las y las maravillas si mola mucho pero mucho me están preguntando si es mayor o míster mi primo pues el truco es que la m viene de mike porque era mike bison que era el boxeador pero como vieron tan evidente los de llamarle m bison a un boxeador la carne de demanda totalmente clara le cambiaron los nombres a los personajes así que es bison la m puede ser lo que tú quieras en ojo en occidente claro claro en occidente en japón es vega correcto así que ojo me detengo en este porque eso se llama tears of metal sí sí porque eso me han caído las lágrimas es uno de los juegos que para mí tiene una estética más asquerosa que he visto en mi vida es repugnante o sea yo invito a la gente que lo vea porque la estética de los personajes está asco o sea repulsión qué asco qué asco de juego y guarro se nota que la inteligencia artificial ya está dando sus frutos y hoy en los dibujos un poco que era la cometa blanca os acordáis los más viejos del lugar no el dibujante aquel de la cometa blanca como se llamaba tiene me recuerda un poco los dibujos ramón jose no sé cuantos tienen que eran súper característicos ya sergio me ha sergio sufriendo uno lo sabe no lo sabe hijo sí 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 queda pues eso me recuerda un poco a esos dibujos tío pero bueno esto es una cosa repulsiva es que no sé lo que es tío te parece un musou musou mal muy muy mal pero no sé si no tengo ni idea ni me importa roguelike cop hagar es las musou rogla y al arte joder qué asco 10 es una cosa como nos estén viendo los del estudio nos hemos gastado 250 mil napos y estos hijos de putas en fin hay que hay que pulir el tema de los de los proms para la para la ya lo tienen que pulir un poco porque no es ojo cuidado yo sé que a ti esto también su date la zarín pero hay que hablar un poquito de nuestro querido dragon ball sparking zero con fecha para octubre que tampoco a ver tiene una muy buena pinta pero quizá no es caro comparado con lo que hay ahora de mortal kombat y tecren y tal pero joder hombre es otro concepto correcto de lucha es otra cosa es otra cosa que yo voy a tocar pero me parece que decía pastor que banda y nanko se gastaba pero lo justito no hacía un súper presupuesto y es verdad que está bien luego estos juegos tienen momentos que te sorprenden pero lo que dice sergio no pueden competir tampoco con los primeros espadas de eso pero tengo muchas ganas yo el rollo con esta con estas licencias es que si simplemente sacas el juego aunque no haya aunque abras la caja y esté vacía la caja que no exista el juego vas a vender la mitad de lo que lo que ibas a vender si fuera bueno o sea que les da un poco igual entonces claro el presupuesto luego tampoco se preocupan y yo tengo mucha curiosidad con esto de que vas a poder hacer tus líneas alternativas que luego va a ser una chorradita pero oye te montas aquí tu gameplay cambiando eventos canónicos y puede estar guay eso no ya lo que dice y bonnie tu primo de no estáis un poco hasta la polla de dragon ball pues no a ver cómo cómo se echa del chat cómo se puede banear banear banea anda que también tiene un jardín no hombre evidentemente no a ver es el rollo es que joder es que es jodido porque claro luego haces el fighters que es un juego de lucha acojonante y tampoco tiene éxito la gente que le gusta dragon ball porque no quieren volverse loco pero porque es imposible locos con con un millón de mierdas que tiene un juego de lucha muy complejo correcto claro es evidente que el que el camino a seguir es otro tienes que irte a otro a otro tipo de público pero bueno pero bueno no sé yo estoy bastante adentro aparte de eso ya con fecha por fin para octubre que yo he de decir que creía que iba a salir el 20 de noviembre porque cumple el aniversario de la de la saga y tal pero vamos lo han hecho para octubre y bien ojo cuidado este para ti lazarin delta force hawk ops a mí es decir que su date a mí me ha molado mucho me ha parecido bastante guay a ver también para vosotros yo me acuerdo de cuando sacamos el delta force en virgin que sacamos un delta force el backhawk down yo creo que no yo creo que ya no estaba allí o salió antes o no sé qué movida era pero le tengo cierto cariño y a mí esto me parece que está guay o sea un shooter realista que no sé que parece parece bastante original no de esto no hay yo hombre pero salvo call of duty que tienes que esté bien hecho de doscientos mil tío hombre no distingo esto no hay mierdas como futuristas y tal pero a mí eso me parece guay no sé a mí a mí me yo lo he visto guay yo lo he visto bien no sé yo no distingo mucho pero de verdad rainbow six de de cómo se llama del del go del del este yo no distingo yo me parecen todos iguales no 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 doy mal de eso a mí me mola el el modo historia que recupere la el argumento de la peli tal a mí me parece guay pero bueno es decir que eso sí lo dice que técnicamente muy bien pues puede técnicamente es bastante guay no sé quién lo hace directamente es que no tengo ni idea pero me parece una buena buen rival para para con los duty también tío que lleva meses años sin sin un rival digno su date delta a ti este te la pela supongo no a real esto va a ser gratuito que es gratis y lo pruebo no lo creo no lo creo no porque va a ser va a ser la pues eso el modo historia con lo de blackhawk derribado y el modo multijugador mejor siguen un poco la la las pautas de color duty sacan una pequeña parte multijugador gratuita y luego el modo historia que es esto que estamos viendo pero bueno no sé no me parece una mala apuesta y además que técnicamente muy bien eso es que yo creo que antes cuando estaba viendo todo esto he intentado ver quién coño lo hacía y no a ver lo dirán en el chat tío que tampoco te preocupes en fin qué iba a decir tío así os iba a preguntar cómo veis bien rápidamente las imágenes que yo lo veo perfecto y está viendo muy bien vale 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 por saber ojo patas y el sitio de walls a mí por lo menos el tráiler me moló luego se vive poco pero el tráiler bien no lazarín sí 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 es un mal pero me había molado hombre que te enseñe y los clásicos lo clásico y como arrancó la cosa yo lo único que espero es que el juego sea menos loco que aquí no fighters porque aquí no fighters se les ha ido un poco la olla han querido entrar bueno han querido mantener un poco el ritmo súper rápido que eran los últimos kino fighters y tal y es bastante loco o sea no te enteras de la mitad de las cosas yo espero que éste sea un poco como 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 garo como mark of the wolves y sea un ritmo un poquito más pausado y esté todo un poquito más controlado pero bueno el bonus el bonus de romper la botella es que lo de los anuncios en esto o sea ojo ojo que también en dolby son 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 muy lindices sí sí como con qué juego de éxito podemos asociar la marca dolby con halo infinit que se ha llevado hostias por todos los lados correcto estoy diciendo rescorza esto se ve muy abajo de street fighter 6 evidentemente hombre es otro es otra historia pero de street fighter 6 a todos los niveles a niveles de control producción testeo o sea es que no 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 hay un juego como ese sea en un juego de lucha 2d como ese juego o sea es que yo lo mantendré ya para siempre tengo a mi colega mario ahí o menos pero me gusta más el 4 no sé que no 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 sabes que no es está a un nivel totalmente loco es es absurdo no hay nadie que se pueda acercar pero bueno bien hasta el snk para acercarse es que es la historia para mí es otro presupuesto que yo con que sea un buen buen juego de lucha así digno y tal yo me vale mantengo o sea con que mantenga un poco el ritmo de garo y no se vaya el de king of fighters que es un poco loco y no haya combos de 80 por ciento de vida porque no son unos cabrones yo me yo entro ahí de cada saco sí 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 ojo cuidado siguiente mecha o meca break que ya este le pongo porque o sea hay que dar un premio al pavo que al relaciones públicas o al que ha sido capaz de meter en este evento como en el de microsoft tiene uno de sus huevos o sea este tío es muy bueno es es fantástico de mi reconocimiento desde aquí a un juego rellenate pero voy y cao voy y cao total que parece esto es una pinta vamos joder cuando microsoft le vengan maldadas dirán los juegos del mes en game pass chuflos acá atrás y esta mierda madre mía esto es decir que aquí cuando lo vi dejes que esto ya para abajo del evento sin embargo cuando ha aparecido en el de xbox me lo ha tragado con más gusto lo digo así claro yo supongo que es por la dinámica ya venía salgo el ritmo bueno no tengo ni idea de que es meca break de dónde ha salido quien lo hace que pasa bueno no tengo ni idea y me la suda no tiene un sentido parece un juego de dreamcast correcto del 99 de repente talón claro talón evoluciona un poco ya está creativa de eso del 98 99 que y de repente lo ves aquí y ojo es que esto lo voy a meter porque me va a ver qué le parece a oreal que es el como sea una especie de plan house estudios no sé qué que se van a meter el tema de desarrollo de juegos con juegos de terror y es decir que de aquí que me enseñan como 45 una cosa así 1 o 2 tienen bastante buena pinta a menos para mí y este primero el tiso y este segundo no no era es donde me parece que no el de la granja no era otro que mezclaba y son gráficos tal este de la granja no era pero si yo lo mejor de que no traigan fecha pero tienen muy buena pinta y había otro que le va a hacer sam barlow con con este el hijo de cronenberg que tiene también este era el que creo que de aquello te decías a mí me parece muy guay sitio yo no a mí me gusta la pasta es que eso de que tiemblen tío a estas alturas de la película odiando odiando el terror como lo odio porque sin capaz de jugarlo esta propuesta me parece la polla que yo decía este que era todo tío uno que jugabas en tiempo real pero luego tenías un juego en el que meterte yo creo que pueden estar muy chulo sí sí mira este es el que yo decía el de brandon me parece súper súper curioso todo y me molan todas las propuestas me ha molado por algún motivo me parece este tío hace el jason blue hace películas de terror de todo pero ha hecho algunas que joder son las últimas de halloween ha hecho megan las de conjuring no crean insidious si mete pasta puede estar muy muy bien y a quien ha llegado hombre a quien ha llegado don akal más que pasa chavales como está llegando con el terror muy bien muy chacho efectivamente y además buen buen timing en cuenta y la verdad que te pareció esto ya que estás tonto nakal pues esto era en lo que esto el terror me parece me parece bien que me gustó me va a gustar a sean el gil 2 me parece bien si fueras si fueras de isis o algo así estaría feo decirlo pero no es la pilla brázalo lo siento no la pilla da igual da igual da igual da igual si fueras de un grupo terrorista el terror me parece bien suena feo a coño vale vale es que vengo de currar tío y tengo la neurona frita todavía no está mal no está mal joder que acá al que esto bien no alguno mejor que otro de los que viste este tío no me acuerdo no se van a poner el vídeo ya lo habéis puesto ya está puesto o no pero paso para atrás hombre sin ningún tipo de problema estaba el de este el cry sol este que tiene para mí es el mejor primera persona de la granja más espectacular claro y luego el de play el de play uno que también ha triunfado bastante a mí me ha molado también pero sí también el que ha comentado el que ha comentado acá o sea abrial de poner cosas en sitios y hacer cosas en tiempo real me da un poco de miedo pero porque va a parecer un poco denso pero todo lo demás yo creo que me ha gustado tenemos el objetivo hace lo que te dé miedo es el objetivo ya no si quieres que me da miedo pero el miedo miedo a que me aburra no miedo de terror es verdad que el que casi todo lo que estoy viendo luego voy a ser incapaz de jugarlo voy a cagar pero a mí me ha gustado todo tienes miedo con el de play uno tienes para el primer resident me cagué un poco en su día que coño o de macho en fin que por cierto el primero el de la granja lo está haciendo kozzi games o no sé qué ojo cuidado creo delita así que pero bueno en un principio a menos yo he estado ahí investigando tal y igual ya no he visto ni una sola fecha es un poco mierda pero bueno lo que hay ojo cuidado bueno que rico vamos con los power rangers también yo creo que de un poco ripoff tortugas ninja pero todos un poco bastante pero adelante con ello adelante esto es una misión de a mí los power rangers asco pero aquí me lo zampo con patatas en fin venga cal anímate que te parece esto y encima con bueno con minijuegos y tal hasta arriba y hombre tiene muy buena pinta yo te diría que es casi de lo que más me mola a mí de todo de todo el evento y eso que tampoco soy muy bien no soy muy tampoco de power rangers pero efectivamente tío tiene un enfoque muy muy molón todo lo que se habita nada mola y si encima le metes cosillas aparte pues tiene tiene muy buena pinta yo compro pero vamos y compro y esto sin que me gusten mucho los poder rangers gran calidad a muerte con los rangers sería guay gente las tortugas niña lo hubiera puesto de moda otra vez el género y sacaran si se nota mucho que quiere subirse a esa corriente pero vamos que los cuatro no somos fans de estos y estamos a tope con éste lo dice mucho de él luego a ver luego depende también cuál era el double dragon este último que sacaron me parecía que iba a molar y tal lo vamos a jugar y está claro que no sólo copiar un poco el aspecto pixelado de las tortugas te vale que eso sí fecha fecha no yo lo intento mirar y tampoco nada nada no yo creo no pero bueno ojo lazarin yo creo que es el que decías tú no este el deer and boy efectivamente es el mismo concepto de los creadores de gris del neva este pero pero en 3d y en 3d ganas de su y de suicidarte yo sí pero ahí es a la lluvia es al principio son lágrimas de gente que lo sabiendo esto es que vas a llorar tío que esto es un poco de llorar pero bueno es como hachico no la veo la ver tu puta madre es hachico el ciervo le van a meter un escopetazo al venado ahora crece y se convierte en los dos juegos crecen es que es un poco poco claro claro es que se ha acompañado de un animal crecen los dos tal iguales un poco no sé pero bueno que eso que yo creo que lo jugaré porque de eso yo no es que esto es que le falta la frase final que sea en plan la aventura es el viaje que hacéis juntos la mierda así motivacional y si 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 es un poco yo creo que yo sigo apostando más por el suicidio que por eso pero bueno es un poco así o no a cal tú porque cuando te apuntas por el suicidio por motivacional yo es que el tema animalístico no me no me llama así que yo otro por el otro por el suicidio también sí sí a lo mejor tweet nos mete un strike por decir la palabra suicidio en un directo pero bueno así sí 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 está bastante sí sí hay que tener cuidado con la a ver siguiente era broma señor señor twitch que era broma queríamos decir otra cosa mister twitch queríamos decir genocidio pero no siguiente este ya hablamos el otro día luego un poco más rápido kingdom com de lo mejor que yo creo que queda con un salto gráfico yo creo bastante evidente con la con el anterior pero esperamos como hablamos y el otro día tampoco vamos a hablar demasiado más salvo a cal que como no estabas que te parece esto pues es muy chulo tío yo el primero no me lo llegué a jugar y mejor yo bastante de estas cosas que se te quedan en el tintero si te van quedando están quedando y al final ya pues pues te sale del 2 y no te juego el 1 y de hecho no hace mucho estuve a punto de pillarlo en un game en segunda mano de la edición que viene con todo con todo con la edición completa y cuando fui a pagarlo resulta que en la caja era esa pero el disquete era el no venían todos los delces así que no me lo lleve el disquete la tarjeta perforada la ucar la ucar joder me habéis entendido el disco no era el que yo quería en todo el lío en el game para variar y no lo cogí así que tiene muy buena pinta en playstation plus lo han dado en epic en epic store está un poco o sea el primero que refiero y yo aún así no lo jugó tampoco pero si está por ahí no te pega a ti lazaro no 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 me pega cero pero a mí me gusta que pone mucho énfasis en el tema cachondeo de las fiestas de beber de las chicas aquí el señor twitter foliar el foliaje yo siempre que lo veo tanto estoy con el primero y tú sabes que la jugada corrígeme si me equivoco pero el combate no es un poco los que hay sucio vaya barra guarrete y de un poco toskate pero como son esos jugos de este estilo para mí me gusta yo me gusta se va a hacer en primera persona con una espada y un escudo combates sucios en plan con demnet a mí me flipaba un montón yo creo que a ti este juego te hubieran cantado acá ya lógicamente vete al 2 pero bueno en fin ojo el siguiente slither head que esté en bueno a ver si aureal yo iba a decir dinero muy bien y luego me el dinero yo creo que cuando han hecho el presupuesto tenemos 500 euros o para las secuencias o para el combate que elegir cara cruz para las secuencias las secuencias y todo consecuencia los combates no los combates vaya vaya toalla si bueno combates y lo que no son los combates todo lo demás se puede decir así no un poco a mí esto me parece una puta mierda la típica el típico momento ese de en silent hill a lo mejor este señor tenía alguien que le paraba a los pies le decía a ver no por ahí no por ahí no ven por aquí por aquí mente por aquí mente por aquí y le pasa lo mismo un poco que a que al de castellvania symphony of the night que hace el cómo era el moon pollas este el bloodstain el bloodstain no sé que la luna es bueno pues eso con bladstain igual no había nadie que le dirigiera un poco no yo todo lo que lo que pienso es buenísimo y no es que yo creo que eso la mierda está de saltar de de un transeúnte a otro como se llama la película la película de chamalán era chamalán que se iban tocando que era un poco lamentable la verdad para mí no me acuerdo no a ver es el concepto que que o sea es que ya se ha demostrado que eso no le gusta a nadie no gusta te iba a decir a mí más que ese concepto no gusta o sea como el john o claro vas a poder jugar con todos no quiero jugar con todos no quiero jugar con una vieja claro que le quedan tres días de vida ataca con el bolso no quiero atacar con el bolso cojones quiero matar con un arma o con sabes o sea no tiene ningún sentido no tiene ninguna gracia y aquí lo mejor es esto el final final el perrito el perrete a mí esto me parece me parece un poco mugre totalmente es un poco como dicen como dicen en el que viene el mejor viene cacahuete mix cacahuete mix esto es una puta vergüenza esto es una atrocidad esto es para que lo no lo está viendo es gta con un cacahuete básicamente en esto es pero bien mal o sea en gráficos malos y todos mal o sea es todo mal pero esto es el este es el rollo que tu sobrino de de 11 años como quieres hacer un videojuego quiero esto y te va a contar esto sabes pero pues esto que por supuesto lo ha hecho una sola persona ha gustado muchísimo o sea está con el rey de cachondeo de está me gusta mucho que gracioso mira hace una ley con la granada esto es una al efecto de las de las explosiones que esto es una esto es una esto es una puta vergüenza lo digo así me da igual que él haya hecho uno que no me extraña que lo haya uno bullet time bullet time que estaba que ya estaba viejo en 2011 madre mía tío pero no habéis visto nada es que además lo de los personajes no puede ser más es asqueroso es una puta mierda en fin infecta no se puede denunciar esto por por hacer blackface o algo así tío claro es un grano de café pero sabes hablan como 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 los negratas de las pelis sabes lo más raro no se puede denunciar esto qué asco tío qué asco de juego es que es malo todos a todo todo lo de las físicas es asqueroso en fin y el pavo y encima le pusieron ahí y tiempecito de disfrutar pero vamos a disfrutar es que más con la persona pero es un tiempecito que además te lo cobran quiero decir que esto es una persona que no creo que lo cobrará esto sinceramente yo no creo que va a cobrar el tipo de letra del es una judía o un grano de café porque también son coffee beans también puede ser yo apuesto por el café y yo el discurso de que el discurso de que sea un meritorio es que me da igual quiero ver el resultado final 5 o 17 o 300 si me compro un juego quiero que el juego me guste y que esté una persona que mérito es un poco nos vamos a lo de lo de gris que yo entiendo que le puede gustar mucha gente oa inside a limbo a todo esto que es como es que es muy artístico ya me la suda si no me si no me gusta si el control desarrollo las mecánicas no me gustan la suda del arte yo quiero divertirme entonces no me divierto no pues esto igual lo ha hecho un tío que es que jugarlo no yo estoy por acá no quiero a muerte a que me parece muy bien pero de que le vamos a hacer claro hazlo mejor o que te ayude alguien el joder manu sagra la que tiene conmigo el cabrón desde que le dije que se había flipado con el evento de xbox y sea y sea la polla pero no me gusta no me gusta no he dicho que sea una he dicho que no me gusta siguiente que aquí tengo curiosidad un juego que se llama cain que yo no yo sinceramente yo no lo de los nombres de ciertos juegos no sé muy bien aquí ya no sepa un juego de escalada entre otras cosas que por otro 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 está de moda eso si el tema de moda más poco yo estoy yo estoy echando un poco en falta ya el juego del padel porque la escala está de moda que no me voy a escalar sé que tengo varios colegas que lo hacen pues hagan un juego y el que pasa el padel está de moda también debe ser difícil el juego de padres de juego uno de móviles era lamentable hace mil años claro vamos a ver hombre puedes hacer puedes hacer algún virtua tenis y molar pero no es que no vas a vender una mierda correcta que esto el caen a escalar que os parece a escalar otra vez don naureal vas a escalar o no es que están usando peor no porque además de una cosa muy rara las articulaciones tiene como el pie que se le pone como a todo separado y hay momentos en los que yo apostaría a que esto lo ha hecho una y a las animaciones sinceramente el mismo tipo de madre mía a cal que te parece pues yo no voy a escalar tío para comprar juegos para escalar a cal no te mola no 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 pero es que no me gustaba ni en el celda estas cosas que no sé quién las aprueba pero bueno anapurna vamos con wonder stop que es un por lo que estáis viendo color inchi total o su date así otro de los uno de tantos al azar está a ti te encanta entiendo la botica no además es que el rollo es que te lo ponen como soy una luchadora yo mi vida estaba en la arena y de repente hago test y al final del tráiler es como que se le va la olla se va a liar a las hostias pero no y es como me la suda me la suda esto me da igual claro te lo presentan como si fuera un universo tío que todo el mundo está deseando ahí saber de él esto es una vergüenza que esté en el e3 como lo que la llamar eso es una puta vergüenza lo digo así de claro esto ya es yo cuando lo estaba viendo y es que no doy crédito es que a lo largo al plano una señora sentada en un plano o sea en un banco con una taza en la mano pero por favor piensa es una cosa tantesca o real ya que una de dos estaba distraído o lo he borrado de mi mente porque esto no me acordaba de él y me parece infame dios mío y aquí aquí cuando viene el apretón que me voy a que voy a levantarme a dar hostias y de que te pasa aquí peste para un gorón un gorón humanizado tía y mal hecho así estaba así está el patio que te parece a cal esto por ciento eso te lo tragaste tú a ver como que si me traje el que me traje si te tragas de las dos horas de sopor o ha sido inteligente y ha visto solo trailers no no me traje me traje diferido con nuestra vez sí sí y esto tío vamos a ver es esa naturra anapurria como como que llamar no a ver yo la diferencia que encuentro con respecto al anterior de escalada es que éste sí tiene su público tío no somos nosotros pero yo creo que estos rollos lentorros walking simulator ya nos intensitos argumentalmente hablando pues hay gente que le molan tío a nuestro no pero pero yo sí que creo que esto tiene algún tipo de público no como la anterior de la escalada que honestamente no sé quién se lo puede zampar yo les meto en el mismo saco interestero en general es el típico que luego ves gfk y ves 10 pero luego pues eso te traes a un alberto pastor a la gente así un poco con gafas de éstas y ha mejorado el mola no 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 bueno pues hostia como se llama la revista que ya que viene una vez yo creo que no pero bueno en fin siguiente unknown nine awakening de banda y namco que esto por lo menos a mí me llama medianamente la atención es decir por lo menos es algo diferente lazarín a mí me ha molado esto no lo vimos hace mucho que fue como un teaser súper cortico pero que ya pintaba guay y me suena eso se anunció mínimamente hace un huevo lo digo porque claro hablo con un cierto conocimiento de causa y ahora se ha vuelto así no sé yo creo que bueno a ver no yo no debería hablar de él pero bueno sí que a mí sí que me parece interesante por lo menos a mí me a mí me mola a mí esto me molo desde las poquitas cosas que rescato si yo creo que este ves este es el típico juego que no le va a jugar absolutamente nadie no importa a nadie pero la verdad que tiene un puntito el rollo de meterte en el cuerpo de otros personajes y tal me da un poco por culo eso es como son mecánicas que que dan mucha pereza ves el equipo lo que parece es como más puntual es la que va a ser como además como rápido no que eso es el que creo que esa es la clave que no sea una cosa que se alargue y lo uses aquí para cosas más puntuales y acciones directas yo tengo interés y además que la chica es que guay claro ya decía yo digo de que me suena la cara es jennifer de la serie de netflix de de whiche que sergio no sabe de lo que hablamos pero bueno lógicamente bastante pero bueno a ver hemos pasado del new world ese como de comer mierda efectivamente es que el anuncio si no recuerdo mal los anuncios me los salto es que no me interesa a nadie oye ojo con the first descendant qué pasa qué pasa eso pues a mí me da bastante igual no sabes qué te parece no jodas y es verdad que todo es como vídeo que luego lo mejor juego es todo bastante sí 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 pero me el concepto también es verdad que tenemos ahí el cómo es el no sé qué blade este cómo es el que han sacado hace poco en play tiene un nombre tan genérico que es que me la suda este la blade este la blade este la blade este la blade después de haber visto este la blade dices hostia pues si es medio parecido yo no os engañéis que esto es una extracción shooter o una cosa así no es un juego de historia y es ya 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 maquillaje todo pues a mí me la a mí me la han colado un poco ya ya veremos qué pasa lo más mínimo esto para nada y de estos juegos gente le distingo se le digo de verdad es que cada vez me cuesta más pero no lo que me parece muy cínico que digan no no va a ser un tres contra tres multijugador jugabilidad no sé cuánto esto no va a tener historia entonces por qué haces una historia de aquí una historia súper épica para engañar porque si no te lo comes con patatas como el concord por ejemplo tú el concord le quitas la cg de principio y dices vaya vaya pedazo de ponzoña que se está marcando son y pues igual pues esto que es pues un shooter genérico consecuencias todo rato de hecho lo poco que se ve de gameplay tiene una pinta un poco un poco escoria a menos para mí a calman no yo no estoy 100% contigo y esto no me interesa lo más mínimo y estoy también un poco contigo con la idea de que hay un montón de juegos que son iguales y hoy que efectivamente no 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 me sé que no lo distingas porque es que si está más hay una saturación brutal además yo no sé yo esto sale ya encima y pero que si se ve ya en qué momento he visto en play porque aquí no hay no si hay 22 mierdas y ya está un poco más no hay uno hay mucho que hacer pero bueno a por cierto este momento el momento de lo de inés los dos de cómo se llaman los de a monjas que os pareció esto por mera curiosidad y esto me lo salté yo es realmente iba a los juegos de lo mejor de lo mejor bien en serio es el primo alto de messi bueno muy bien que el dinero que han ganado lo usen para financiar a otros pero es que no me pueden interesar menos ni among us ni lo que sacaron luego esto fue una cosa bastante lamentable de verdad los dos los dos estos terita terita marinera pero bueno el siguiente sonic cross shadow generations que esto es un pues un refrito del sonic generation que bien esperamos tampoco somos aquí ultra mega fans de sonic aunque bueno por lo menos pinta de decoroso yo creo acá la que te molaba sonic por cierto a ti tampoco pregunta mucho yo soy más de gas así tengo que no sé si más se quiero que entender pero sonic no o sea si me gusta mucho más malo que son y si tengo que decidir no no soy muy de sonido de verdad aureal porque lazaro ya me lo sé que puede estar chulo el primer generation con un lavadito de cara que además no necesita y yo te agradecería por ver que el todo lo de shadow porque además va a tener dos campañas distintas a mí bien lo que pasa es que lo de siempre es no siendo fan de sonic pues me da un poquito más igual que por lo menos esto era medianamente decoroso del de un agua que ni lo pongo o pasamos lo de sonic creo que ha sido el uno de los pocos de todo lo de todo el evento que pasa para adelante en plan no me dice absolutamente nada absolutamente nada yo lo siento por el que le guste pero me parece que es una fórmula que está agotada y no tiene ni putísima gracia ya pero bueno la mala hostia perdón pero me parece absurdo me parece un juego agotadísimo ya esa fórmula parte iba te le dices que te parece esto esto es una puta mierda pero esto generó o sea se ponen un trailer anime súper guay y luego es un juego de estrategia fulero yo piqué de primeras y el hostia es esto porque no sabía hasta que ves la realidad y dices vaya esta fe esta fe este de gafa pastor acá nos parece muy contraproducente que con el trailer te quieran vender una idea y que de repente a esa otra cosa no sé yo creo que el que le molde la estrategia va a entrar y al que no haya visto eso y se la han colado pues mira ese pequeño porcentaje también entra correcto que luego juegue que por cierto la fórmula está de explicar un juego de estrategia y con un pago delante yo creo que es que es que no es hacer es pues eso pasar de esto como de fainas de faina voy a pasar porque lo que sí que voy a poner es a nuestro querido alan es ahí a la lengua que va a decir a sam lake bailando en fin a cuánto está el gramo más o menos esto no me lo salteo porque a mí que muy bien a mí me parece sí a ver y yo tenía la sensación de que se había pegado una buena fiesta el día anterior se le rompía la voz todo el rato yo creo que venía de ella no de había que alegrar esto de alguna manera había que levantarlo después de las mierdas precedentes es que joder parley que era un poco de el pitorreo que él ha caído no es tanto por el bailecito que bueno ya lo han hecho hasta vídeos estos con pantalla verde para que lo pongas donde tú quieras y si no por la bajada de pantalones que vino luego que os acordáis que a language dijimos que sólo digital pues no al final no lo sacamos a final de año y a full price 80 eurazos y con y no y lo hacían con limited run puede ser eso lo mejor vaya tela chaval eso sí que es rebajar se dio correcto a mí me parece esto un poco es una pena con juego de verdad tener lo que dicen en el chat también es verdad que ya no tener dinero para comparte camisas y tener que robárselas a tu abuelo tío del armario ya empiezas a necesitar ahí una inyección de pasta y de otra cosa en fin en fin que bueno que venga gol de google lo de la olla y con rollo twilight son desde el night de arena se me ha molado ahora si eso me ha molado mucho esperamos que por cierto dicen que el dlc que ya está disponible que muy bien yo no he probado pero dice que está bastante bien pero bueno en fin que veas que los dlc me la en general me la sudan siguiente hong kai star rail que si no no parece esta mierda dice que aparece esta mierda que aparece esta mierda o sea está seguimos en del e3 si es un jrpg mal yo creo creo que no está mal que ni tan siquiera es un jrpg no hombre esto es es que no sé si es eso un mmo de estos que no lo sé por eso lo digo pero esta gente es la de que es que yo creo que es básicamente lo mismo que se llama mi hoyo es grandísimo es grandísimo si la verdad que yo va a sacar un nuevo lanzamiento no sé si va a ser bueno va a ser una mierda y gracias a la basura de azadina siguiente dark and fuller que os parece esta mierda otra puta basura madre mía o sea cuando acabó cuando acabé de leerlo pensé vaya 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 confecciones bueno 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 madre mía tío esto es ridículo yo creo que es lo más ridículo al menos es gracioso también de lo malo que es porque lo del grano de café es para cagarse en sus este es top 3 junto con el grano de café y el y el de las animaciones está de sala el de la aspecto de la cosa se llamaba el metal no sé qué que te alita manita si el metal tears si algo de metal que asco madre mía esto sí esto es este es el nivel es el nivel del e3 de nuestro querido ojos pocheis así está el tema y tan oscuro ojo aquí pasa qué pasa con esto qué pasa con esto qué pasa con eso con el pasado de godes a cal quiero tu opinión porque la de raza me la sé y la de oreal más o menos pero a tuya no pues ya le ha costado un año yo me tiro a la piscina tío a mí me mola yo compro yo me la zampo también yo compro lanzaron el momento el momento de ese de colocar cosas en el suelo he dicho qué coño es eso qué mierda es eso es que es eso tío si fuese nada centrado en el single player y tal esto pero ya que tienes que gestionar gestionaron en hack and slash para claro o sea como hack and slash tiene una pinta de puta madre de repente se para todo y hace así en el suelo de las partes primero de y gente no pero ya se tiene pinta de que ser un recurso más que decido a mojoneca sobre todo el rato que no sé si a mí estéticamente me mola bastante los enemigos no sé yo 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 sí compro a mí yo tengo que probar de probar cuando cuando ya lo pruebe ya pero por ahora estoy un poco así como a ti no te gusta la sala que el coño quieres engañar que no te gusta una mierda ya está lo que tú digas no me gusta a ver siguiente este tampoco y pero la gusta que es también me gusta tras hacerlo en 3d esto me gusta porque es cooperativo y ya está y ya está no desde esto no te gusta una mierda no juegas un poco claro es un poco la es 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 hijo de su época no como se dice nada es un hijo de hacendado y de lesco sinceramente yo creo que estos juegos en 2d más o menos bien pero luego cuando los abren ahí a las 3d es que no se le ve las costuras por todas partes a menos en mi opinión y mira que el juego original a mí me gustó bastante el hiper dry el hiper light drifter estera a mí me moló bastante pero bueno esto cutre ojo cuidado bueno ojo cuidado de los momentos bien no 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 como ya está bueno creí que creí que cuando el gas cuando el rollo el rollo del gas es que este tío es un humorista famosete y tiene una serie en gas mix bastante divertida que tiene un primer capítulo para el que lo quiera ver que es acojonante que me lo he visto como 40 veces y que te ríe mucho luego va bajando la calidad esto te voy a decir esto un ritmo cutre de the office y en plan mal un poco sí pero vamos que el tío el tío es el cómo es y think you should leave creo que deberías irte y si alguien lo quiere ver se lo va a pasar muy bien lo que venga después me la suda pero pero hacen usually el personaje de este es bastante bastante gracioso la movida está en que nos estamos tragando sabía que te hagas esta mierda para un juego de skate ojo cuidado si donde está la madre del cordero a mí me me da super igual super igual acá no porque es un malote cuando era pequeño era malo de estar yo creo que le yo creo que éste le mola pero a mí me da vergüenza ajenas a presentar esto para un juego de skate en fin acá el que te pareció el momento de este álgido del de la noche pues me pareció gracioso gracioso y el juego tío pues bueno no es ese enfoque parece que no es que me gusta pero entiendo que es lo que este sí que es un hijo de su tiempo enfocarlo así creo que es la manera de que de que de que la gente juegue más que hacer o sea porque hay un técnico con un skate como los de play 3 ya fijaos que hay un personaje siempre cuando hay un plano así grande que en vez de hacer skate va rodando por el suelo todo el rato rodando que es como pero qué coño es esto cuando salga yo las mierdas yo me fijo en todas y ahí lo he visto me parece bien esto esto no le importa a nadie ni con él ni con de la anuncia este ni ni tan bueno de palwell por supuesto paso de valoran también y ojo inside out movie que os parece esto aquí no se ha llegado para adelante yo me he saltado esto que no es serio pues es de lo mejor no vistes aquí ojo es que convenciones ahí al doblador y tal esto es una vergüenza que yo no sé ni quién le da cómo pueden meter pasta en esto lo tiene que meter en todos los putos eventos que por supuesto y esto te lo estoy pues saltar vamos con squadbusters vamos con el pollo otra vez otra vez hay que recrearse con el pollo acá lo que te parece el pollo pues que un pedazo de mierda pues para mí había un señor vestido de pollo pues en fin yo pediría cárcel tío y arresto domiciliario para esta gente de verdad y luego después de esta tomadura de pelo otra vez japos en pantalla que no funciona para ver otra vez monster hunter wilds que quieras quiero hacer pues una especie de salvador de eventos no por lo que estoy viendo o sea tenemos curia pues vamos a recurrir a esto saber si que por lo menos gráficamente está bien y ese tipo de cosas otra cosa es que te interesa la franquicia pero bueno lazarin mejoró algo esto para ti es que no le veo es que claro es como vale vale normal bien no sé no sé que ya lo habíamos visto claro es que no no hay nada y como juego es que tampoco no veo no veo el salto técnicamente evidentemente en un peso un físico todos los los personajes los enemigos no sé técnicamente es impresionante si es brutal pero es que no me apetece jugar a esto no tengo ninguna gana pero bueno yo creo que le dará un tiento pero bueno a ver a ver qué tal a cal que no sé si a ti te mola esto no pues no dejaste de tío siempre es una saga que he pensado joder tiene que morar pero pero nunca me ha dado por yo es que yo a monster hunter world le metí a lo mejor 40 horas tío y me lo pasé guay pero es como que me he saturado volver a volver a esto se me hace un poco cuesta arriba luego a lo mejor cuando salga a lo mejor vuelva a darle pero ahora mismo no a mí me estoy un poco saturate no sé yo por lo menos se trae le me parece que está bien elegido no no claro es que el juego de una pinta de madre pero y ojo que os parece el cierre porque ha habido un poco de polémica qué problema qué problema ha tenido la gente con phantom blade 0 pues que es un poco yo opino un poco es que cerrar con esto es como abrirlo me parece un poco que sí que el juego va a estar muy bien pero ya empieza a tener un poquito de downgrade y además que han dicho que van a tardar por lo menos dos años más ya que cuando salga ya va a estar es decir este lo metes en mitad y dice bien pero termina cosas no le veo un juego para cerrar para nada me parece bastante bastante guay no me parece bastante guay no sé si ojo que no te digo que no que mola o sea pero en serio cierras con esto tú hubiera cerrado con él con esto es que tío si no le importa a nadie es un juego que no conoce nadie no le importa a nadie si esto lo vas a jugar lo vas a jugar dos me jodas pero tiene mejor bastante mejor pinta que el 90% de las cosas que se han enseñado no como no sé yo a lo mejor tengo la cabeza o sintiéndome los dos o sea que más cerrar con algo más 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 digamos más conocido por todo el mundo con star wars 10 cerras con los que es algo así tío o sea no sé pero es que vinieron a los que van a empezar dentro de 15 minutos y no hemos terminado nosotros todavía en fin en fin pero bueno resumen de evento que ya lo hemos hecho nosotros a cal pues tío yo cuando acabé de verlo pensé vaya pedazo de mierda creo que no recuerdo uno peor y ahora que lo he vuelto a ver un poco así es que no recuerdo otro peor tío es que tío es mediocridad tras mediocridad tras mediocridad y de hace en cuando hago algo más no sé pues el el kingdom com mola pero pues tampoco es un juego que digas hostia es un triple de la hostia es también mola pero tampoco es un juego digas hostia no sé tío a verdad y acuérdate que no sé tío yo ya el propio ojos puestos ya se encargó de rebajar un poco la euforia en los días previos y yo creo que un poco anticipando esto que iba a ser un evento bastante descafeinado tirando a medio crítico yo lo siento pero sí es que yo estoy con alcalde a mí me parece una auténtica vergüenza pero por lo menos el state of play duró menos por la coña entonces el regusto que te queda es decir juego qué basura pero que corta a mí esto me parece una cosa a mí el astro premio gustó no sé qué opinaríais pero la sorpresa a mí sí que me parece bien tío hombre sí 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 claro que sí no sé es otra cosa en fin pues de aquí vamos al es alguien y al bueno vamos al bueno que por cierto píntalo píntalo tú aurel por favor que esté un poco ya saturé vamos con el con el evento de Xbox que ya lo he dicho yo lo he terminado de ver hace unas horas y a lo mejor estoy un poco eufórico pero es el mejor evento que recuerdo no recuerdo uno mejor lo digo así de claro también es cierto que claro yo con perfecta ya estoy súper in pero es que es todo se hará juegazo tras juegazo y cuando era un juego que no me interesaba estaba bien metido el tráiler incluso alguno que ha metido de blizzard y tal que a mí no me interesan sus juegos y tal bien hecho que luego luego andamos a ver lazarin expláyate un poco más a ver nada nada así yo mantengo lo que he dicho antes que que esta gente era la única que sabía que sí que veía tres al final y que son y no se ha dado cuenta y no ha preparado nada a ver me parece que te va a decir crees que es un poco exagerado lo que digo porque no a ver me parece exagerado joder es que claro es que viéndolo ahí un poco en perspectiva es que evidentemente si tenemos que programar un ganador del e3 pues ha ganado de verdad que hace un mes nos estamos cagando en la puta de microsoft por la que estaba liando al principio han reaccionado y nos han dado cositas tampoco puedo decir las cosas malas es verdad que llevan cuatro años de retraso y han empezado a reaccionar ahora pero bueno no lo que pasa que estáis todos haciendo así estoy ultra mega flipado el xboxer más grande de la tierra yo que siempre defendía xbox y nunca ha dicho nada malo de ellos ni de les pensé yo me flipé mucho lo vi en directo y había juegos que ahora comentaremos que dije que además algunos no eran world premiere pero fueron sorprendentes y dijiste hostia hostia que bien se ve esto y sobre todo una sensación de mucha expectación de decir van a estar van a sacar juegos muy chulos muy potentes en 2024 y en 2025 y bueno yo ya lo digo coño a día de hoy tienen un 2025 más interesante que son y o sea más a lo mejor a finales de año son y hace un evento y dice no no teníamos esto guardado para el año que viene y ya no me cierra la boca pero hoy por hoy yo tengo mucho interés en lo que va a sacar en 2025 y 2024 y 2024 sí sí a ver si es verdad lo que dicen por ahí dice manu sagra que hay mucho multiplataforma también en lo que enseñar pero mira ahí es que yo creo que lo he dicho antes no lo sé es que lo que ha hecho microsoft me parece perfecto es decir que tenemos para el 2024 esto esto y esto vamos a darlo todo para esto que tenemos para el 2025 tal que es o sea que que podemos enseñar para generar para generar un poco de ilusión pues tenemos esto esto que además es la polla y lo cual y cuando no tenemos ya nada más que hacemos tiramos de los juegos interesantes de hacer party es como que como tendría que ser un evento para mí es de manual por así que sí pero que está guay que está guay que y que nos demos cuenta de que lo ha hecho bien llevan cuatro años haciéndolo mal si no olvidemos la sorpresa viene porque esta presentación no ha sido lo mejor que han hecho en la vida es que todo lo demás era una puta mierda y las decisiones que han tomado eran una puta mierda de microsoft cuatro años tronco acojo de que es algo hay que reaccionen pero hostia que es que no han inventado el puto videojuego tío tranquilo y además una cosa que le gusta mucho a ser que yo coincido con él que era venga aquí salimos tres veces nosotros tres para decir cuatro gilipollas pero luego el juego 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 venga me encanta de hecho a mí me parece está bien o sea de hecho lo más o menos con lo calculado cinco minutos es lo que interviene en los tres estos cinco minutos el resto es a cholón y a cholón y a cholón no se me parece fantástico don a cal que estás ahí no está ya estás ahí acojonado es que el lázaro cuando salta falta es pequeño pero entre medio de todos a ver yo entiendo vuestro entusiasmo y también entiendo lo que dice la salud que efectivamente dependiendo de donde venimos que es la más absoluta reputisima mierda por el día de acuerdo cualquier cosa nos iba a molar a ver en este caso pues yo es que como no soy muy de xbox porque no lo soy franquicas como guía software o fable me dan un poco igual porque no las ha jugado y no tal y otras y aquí sergio me vas a pegar pero no igual perfecta tampoco lo jugué el original con lo cual pues tampoco me dice grandes cosas pero también había cosas muy chulas tío a mí por ejemplo el indianos me dio lo que más ganas de jugar este año por ejemplo el doom también me flipó mucho y sí sí yo también al igual que con el de joff acabé diciendo una pedaza de mierda que coño hemos visto en este lado es que entiendo vuestro entusiasmo no sé si es el mejor de muchos años pero pero sí pero claro pero por eso por eso está destacando porque es que yo creo que es lo mejor que ha hecho microsoft a nivel presentación en desde desde vamos en toda esta generación si tengo una serie x y me estoy por comprarme otra muy bien muy arriba pero bueno ojo cuidado vamos allá empezamos con color duty black ops 6 hoy hoy a mí yo no sé estoy muy arriba esto esto es mi puto juego esto es la polla va a ser una manipulación de la historia del pie que cojan pero a mí con imágenes de archivo con el puto bus senior con saddam con secuela además del cold world que me encantó que ya lo dije aquí y luego con las set pieces que va a tener tan flipadas bueno voy a estar ahí al hacer a las 23 59 cuando los suban voy a jugarlo en vena estoy flipando porque o sea que ya hasta esto gusta cabrones no no yo defiendo solo la campaña también está muy bien pero la campaña es una flipada total yo defiendo las campañas de color duty cuando son buenas joder no me lo he dicho mil veces a mí los model warfare de los mejores juegos que juegan nunca o sea el 1 y el 2 me parecieron una cosa brutal y esto no es lo mismo pero tiene muy buena pinta luego ya veremos pero en un principio por lo menos está muy bien está muy bien hecho está muy bien montado pero como no va a estar bien hecho un puto con los duty ser la bestia pues no lo sé ha habido ha habido muchas veces que juego bueno están contra él desde mierda ya lo sabes ya luego hay que hacerlo bien en fin don akal a mí me mola el modo historia seguro que está que está guapo yo el multi no lo no lo practico ni lo practicaré problema historia así que había un tiento porque son suelen ser juegos bastante bien medidos en cuanto a horas y bien muy bien pensados yo creo que el rollo de la guerra del golfo nos pilló a todos o sea me meto a hacer un trabajo en el cole del claro en octavo de gb me toca hacer un trabajo sobre la guerra del golfo que estaba pasando en ese momento quiere decir que nos pilló un poco no no es como cualquier otro juego lo que sé de vietnam que te la suda claro yo no soy un veterano de guerra de florida sabes es un tema que me flipa y además esta saga todos los eventos que toca me encantan fácil estoy muy metido en todo el rollo de la guerra fría de la guerra del golfo y todo lo que hicieron o sea que vamos pek como dicen ahora es verdad pek hay que decir más pek en fin ojo cuidado doom the dark ages este este yo aquí cuando he visto esto a cibeles no puedes ni una cibeles tío es un punto espectáculo o sea cibeles de lo mejor que de hecho es una pena que no salga ya es la única la única pega que le puedo poner al juego al trailer a los gráficos a todo lo que pasa en pantalla pero encima de one que pasaron al año no no pero bueno pero añito que viene añito que viene ya que la vamos a hacer no 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 lo digo bien que lo que no es una fecha aquí a tomar por su saco o sea 2025 de acojonudo en fin lazaro esto hasta tú no yo sé que ha tenido un telas que no jugaron jugado nada de meternal así es que no jugado nada tío pero técnicamente por lo menos bien no esto es una locura y es vertiginoso va toda hostia esto se han vuelto locos que tienen un puto mecha un dragón dice han dicho qué ideas tenemos venga un escudo que se lanza venga y dale mételo los que vamos es una cosa es un espectáculo el juego este lo que se ha visto brutal a calman sí sí yo a mí yo creo que es que más me gusta de todo ya que no te digo más yo estoy estoy adentrísimo con esto es una es una cosa de arma no tiene machaca los cráneos y lanza huesos hay trozos de cráneo es impresionante yo escriba una detrás de otra hasta el state of decay 3 que a mí esto me la suda no os podéis saber cuánto lo he visto y digo coño es que hasta incluso venga le voy a jugar estás incluso voy a jugar qué te parece la azarín me parece muy bien hombre me la pela este túñico esto entre bueno este recuerdo un poco a discos no o no si salvando la distancia y es que no jugué son jugando ninguno tampoco si es que claro es que claro como es que no puedo decir que es la hostia porque es que la mitad de los juegos o no me gustan los he jugado porque claro no tengo xbox así que para que te puede volar o no independientemente de que es verdad pero es que no tengo pc y cuando veo cosas de pc instalados y ojo de macho es acojonante por ejemplo es que esto es esto es un rollo survival y ya está es que no es que no tengo ni idea tío si es un poco así los anteriores eran así en un rollo survival con la verdad unos gráficos muy modestitos pero aquí han intervenido creo que los de gifts of war como se llaman confundo con de coalición sergio de hecho sí pues en fly pero no creo que ahora está trabajando con ellos para cambiar el motor que ya sea un real 5 y darle otro un lavado de cara va a ser la jugabilidad más o menos similar de survival pero con subiendo muchísimo el listón si llevamos lo que he visto de un juego que me da bastante igual a un título que el que cuando salga que por cierto es que esto que prácticamente todo lo de todo momento de lo que es ser partidos de impas incluso cosas que este parte también que impas que esas otras a la apuesta de impases más evidente que nunca lo que es que esté ya que además teóricamente prácticamente todo es capturado coin game y esto me parece acojonante lo digo de verdad me parece impresionante es a cómo se le parte al zombies en la pierna es una cosa acojonante no sé cómo lo veis si se ve así se ve ahí no hay downgrade y mierda de esa pero un principio adentro hasta con esto es una cosa es una cosa impresionante un poco es porque yo esto lo veo ser un poder más genérico esto como otros 20 juegos del mismo rollo vale que a lo mejor estoy un poco hater sí sí lo está no no sergio super gemelos activación sí 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 está claro venga tope o sea a mí me parece esto da igual que ahora sí xboxer total esta semana está guay está guay claro dice carlos dracanate pero world war z te gusta sí me gusta pues un sitio el cooperativo pero no me parece nada del otro mundo igual que no me parece nada del otro mundo esto está hablando de que técnicamente además parece súper normal chico pero a ver yo me vengo arriba te lo explico no no tiene yo entiendo a la sala mi perspectiva es en esta saga me da exactamente igual de hecho ni me gusta veo estoy hostia cuidado una salida igual y esto está bien que el coño vosotros no habéis jugado lo anterior que es una cosa que parece que está en estado de early access nuevamente a los gráficos no tienen nada que ver con esto pero nada la cosa de de unos gráficos similares al pvg ha pegado un subidón que no te imaginas pero bueno a calman yo sí puedo conocer tío a mí no me a ver está bien y tal y es verdad que hay un salto gráfico con respecto a los anteriores que obviamente como no iba a verlo pero yo es que no es tiempo que hasta la polla este de emplear a los tíos a zombies tío estoy cansadito de esto un poco que diferencia hay o sea a nivel técnico al menos entre el como era el de no no place in hell 2 este no algo así o no a la no es que está mejor o sea no no puedes decir que son iguales bueno no es igual que la perspectiva nuestra es que ha pasado de ser un juego que nos da exactamente igual a llamarnos la atención por eso estamos más a no tiene entiendo lo que dice que yo sé que no soy jugador de la plataforma que hay muchos juegos que no conozco y estoy un poco más como os vale pero que vosotros estáis flipando pero yo reconocido o no es la hostia sí sí por eso yo reconozco lo mismo pero yo intento poner cordura y a la cordura pero claro un poquito de bilis me voy a pellizcar un huevo para cortar yo que tú llamaba marcos ha sido consola no 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 porque nos hacemos ahí preocupados de hecho de voy a llamar porque debe estar a borde del suicidio ojo cuidado pero bueno ojo poco para mi sorpresa porque yo insisto no no había visto nada que se hubiera filtrado entonces a lo mejor estoy un poquito también ahí siguiente dragon edge bilguard que tampoco es que tenga una pinta brutal pero por lo menos se ha visto algo jugable por así decirlo y es viable o sea incluso no parece basura para ser pay o wear porque últimamente estaba la cosa como estaba no se pinta más o menos bien al menos en mi opinión no digo brutal pero este pinta bien aureal yo tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser el sistema de combate porque éste decían que iban a hacer de acción en tiempo real o por dónde van a tirar me imagino que sea un poquito híbrido y después este sí que es verdad que no es una revolución técnica pero pintar muy sólido y muy chulo habrá que verlo y además que éste sale prontito éste ya sale este año no a ver o en otoño creo no no dos mil 24 correcto si hicieron en otoño y si los 24 la zaratiste te la suda mucho la saga en general y todo el pero me hubiera estado bien ver el juego también no sé no esto es que yo con esto no sé nada aquí quiero hacer un baldur's gate o quiero hacer se te lo ponen además que parece overwatch o sea qué cojones que no sé qué quieren hacer así que pinta de puta madre pero partiendo de la base que a mí dragon age yo lo intenté en lo intenté con cuál era el que salió en el último que salió el inquisition fue sí sí qué mal envejecido eso es que eso es un es un puto horror entonces claro yo dragon age ahora mismo estoy como no es mi saga favorita pero por lo menos ves esto dices coño existe porque yo tenía veo es que lo fuera sacar yo veo esto y no sé lo que es todavía a mí esto me parece pues un poco bueno a ver qué pasa si es que es un gauntlet claro tronco me sacas esto es un diablo un overwatch un gauntlet no sé lo que es así que no sé ya veremos está diciendo es una nueva ip no tiene nada de dragon age que verlo que no se ha visto nada de gameplay pues a ver a calman a mí como traer me parece nefasto tío porque la inmensa mayoría es presentar a unos personajes que tampoco es que sean lo más carismático del mundo y no sé estoy un poco con lázaro no se enseña prácticamente nada del juego ni cómo va a ser con lo cual a mí este juego también me dejó bastante fresquito pero por lo menos enseña yo te digo es que mi perspectiva diferente porque ya éste no daba un duro porque insisto porque fuera a salir tenía una pinta horrible yo flipo mucho contigo es que sí tío es que ha habido yo he visto trailers peores que o sea mejores todavía o que enseñan algo más y que aquí que ha reventado por el gameplay eso es genérico esto va a ser un multijugador de mierda y de repente organiza todo dio pero todo tiene su explicación en este caso de dios una sala que me da igual a mí dragon edge sinceramente les provee que no me ha acabado ninguno porque no me han terminado de gustar y en este caso dices coño bayouware están parece que están que luego el juego es una puede ser pero bueno que es un trailer bien hecho de un juego que sale este año cuando yo creía que se iban a la de los días de verdad entonces me alegra y ojo también te digo este de lo que menos me me ha gustado de todo lo que se ha visto también las cosas como son por eso por eso te digo pero bueno en fin siguiente starfield el dlc que en este caso pues lo que te diga a mí estar fin ni punifa pero por lo menos lo que se ha visto de dlc pues pinta bien aunque después de jugar al juego no sé yo que me parece un poco engañifa lo que he visto de starfield lo que se ha visto en trailers con lo que lograr juego en sí poco engañifa pero aquí por lo menos lo pintan bien si es que están por lo menos los tres están trabajados lazaro es a lo que me refiero dice coño pues pues me lo creo o sea si te quieres dejar engañar lo hacen bien trabajados y trailer no está trabajado el del grano de café tío no me jodas que te lo tragas todo cabrón ahora pero lo que sabe lo que no está bien a tomar por bulo venga juegazo un got y no sé ves esto y está coño pues pinta bien luego ya yo luego ya veremos pero claro de un juego que me da ojo de un juego que me da igual a mí está film me da exactamente igual no estoy contigo si luego el juego es esto que muestran pues vale cojo nudo una expansión que parece que va a tener más chicha que el juego original que todo el mundo coincide en que es un coñazo pero no veis le estáis comiendo como estáis de acuerdo en que eso es un coñazo y no os interesa pero esto es la no 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 yo no he dicho eso no manipulemos yo he dicho que si esto es como parece decir que parece una cosa más con más chicha que el juego en sí que el consenso es que es muy aburrido pues genial si luego resulta que es una engañifa pues para ellos ya está correcto acá yo sé que esto te la suda mucho fuertemente ampliamente no mejor el el starfield así que este vamos a ver lo que te digo mi frialdad se mantiene vale y entiendo que fallout 76 que no sé a quién ves me da bastante igual pero entiendo el movimiento claro entiendo el movimiento de lo que es lo que realmente efectivamente tenían que sacar sin mover ficha y tenían que aprovechar el el impulso de la serie está claro si no ha dicho tú sobre todo real que el 76 ha mejorado mucho y es que como la primera es que es lo que va a decir es que es un juego que te engancha mucho y lo que hace en el garg este de la chica que ha pegado un subidón de jugadores esto brutal claro la expansión está ya la tenían pensada pero ahora les viene al pelo pues sí lo que viene a hacer aprovechar el tema sí que en vez de ampliar el mapa podría actualizar un poquito los gráficos los modelos porque vaya vaya tela pero pero bueno esto si te mola va a ser un pozo de horas a ver siguiente que este es muy raro que los cur expedition 33 para mí es el más raro que se ha visto a mí yo creo que es de lo de lo más llamativo de toda la presentación sí pero es raro tío es raro bueno es un rpg también bastante bastante resultón está guay está guay la verdad es que este está guay más de de gusta el estudio no si no a mí ni me suena sandfall no sé qué no si son franceses los tíos el título fatal porque si los largos son una puta basura todo parece español por el título largo absurdo pero pero francés los títulos compuestos pero un persona que no es persona con una historia aquí steampán trágica con un gráfico resultó de una pintaza si tiene una pinta lo que pasa a mí el los combates por turnos pues me sé si esto llega a ser un poco más de acción me habría flipado pero bueno por lo menos bonito es si no 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 es precioso sea esto fue precioso tal puede ser pues es muy guay a ver y he leído por ahí temas de los combates que no se ha dicho pero vamos que hay rollo combos parris defensas en tiempo real o sea que los combates son por turnos pero van a tener mucha mucha acción y van a molar particular no sé de hecho me llama la atención el tema de los combates pero no me queda de todo claro cómo van ya no sé si es tipo yo que sé que sólo tienes que dar ahí de manera contextual de vez en cuando creo que es un rollo mario rpg o no sí pero yo creo que va a haber muchas más cosas yo creo que sí barry viva combos a ver qué pasa pero tiene ese estudio ese estudio es de microsoft también o no yo creo que no a este ser parte de ser parte no pero bueno este en un principio pinta bastante bien 2025 por cierto ojo cuidado sus of midnight que es un título que cuando este se anunció hace se vio nada no me suena puede ser en el anterior showcase o no si queda nada que se vio nada y tiene una pinta más muy extraña pues joder ha pegado un a mí me ha molado mucho para mí un subidón brutal aunque yo el tema de la es que porque porque se han y porque está animado así ya es lo que decíamos antes esa animación esta emoción que imita lo que hacen las películas de spiderman de un nuevo universo que es recortar frames y le da un efecto chulo pero lo que decía lázaro esto en juego menos mal que cuando está jugando no no se da tanto el efecto es que lo hagan entre pues eso en escenas y tal mola pero jugando no quiero que me corte claro yo creo que en game a ver si lo voy a saltar un poquito el primer spiderman tenía tenía un skin no que era el más morales el más morales es nada es verdad no me convence a veces de que esto me me mola mucho además el rollo no orleans los pantanos no se queme no sé yo creo que en game no no lo ponen porque entonces ya claro es ahí en la escena si parece que se me hace una pinta un poquito pues eso de esta emoción si mola mucho a ver vinagre y guacal esto tengo la administración que me parece bastante original y morona yo aquí sigue aquí sí que estoy dentro bueno 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 bastante yo compro y bueno joder si dice por ahí manu sagra que parece que no bueno si un poco tiene con que sea a nivel de combates ya no la mitad porque tampoco vamos a tirar para atrás pero así es bastante parecido a que nada de puta cabeza vamos de cabeza y este rollo ni o también en mí o 2 cuando cuando te cargas a ciertos seres que tienen el escenario ahí en blanco y negro y tal y gráficamente me parece acojonante de la música la música es una pasada de oliver de delir de este francés que hace tantas bandas son geniales para la música luego hay otro ojo y este cuando era sergio porque éste lo ponían en gamepad pero no sé si es este año o el que viene no no este 2025 bueno no pasa nada así así engorda va engordando el año ya se está poniendo gordito jugoso y muy bien pero bueno a ver siguiente este rapidito warcraft the world within que es el lo que lo que decía antes lázaro es decir a mí te puedes imaginar lo que me interesa work a pero ves esto y dices joder pues pues está bien está metido los rapidito todos los vídeos de world of warcraft son la hostia esto a quien le guste vale pero es que esto me parece una puta mierda vamos a mí no me interesa esto y dices pues qué bonito no 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 lo sufro no tengo ninguna necesidad de ver nada de world of world of warcraft vamos ahí que todo nos parece bien no tronco no es lo que dice el lazador y que blizzard hace las secuencias siempre son brutales la hostia pero luego dices tío me sacas esto y esto es para ppc pues para ti sí sí en eso estamos de acuerdo ni tan siquiera voy a hacer ronda a ver don a cal metal quiere sol y delta es neva y iter que por cierto lo único que me ha molestado es que yo he intentado mirar fecha más o ventana de lanzamiento y no visto absolutamente nada luego regular pero bueno año que viene en principio es para 25 ojalá a calman como es esto que a mí te mola mucho el tema pues yo estoy adentrísimo tío yo te quería preguntar si esta vez te vas a pasar a de voz como tiene que ser o no haré la misma que yo me lo quiero jugar también pues tío mucho la verdad yo vamos o sea no he vuelto a tocar ningún metal guía de ninguna remasterización o sea porque los tengo todos los guardo todos muy frágiles en la memoria y con mucho cariño pero este sí que le voy a dar tío me parece que está muy bien yo tengo tengo bastantes ganas de darle a esto la verdad y es una pena que no que no haya ventana de lanzamiento porque porque si queda así que ganas y ganas este sí que puede ser el juego que haga que me compre la consola de los cojones pero ésta es multi sí 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 para todo no que yo sepa bueno vale sí es verdad tienes tres razones y gilipollas claro pues entonces entonces de sony pero bueno lázaro me han entrado ganas de jugarlo tío pues el original no lo jugué y yo tengo la sensación no sé por qué de que ha habido un salto gráfico importante respecto a la otra vez que lo vimos pero la importante importante sí pero quiero señalaros una cosa que voy a retroceder un poquito este juego es asumir que es un reskin ya prácticamente es la polla pero cuando veáis ahora la secuencia de la persecución en las motos pero ya es muy feo las mismas animaciones del original no han cambiado nada ese es para mí es el único problema que tiene este juego es que en mi opinión hay ciertas secciones que es que las motos van sobre hielo en fin fíjate cómo corre ahí el amigo yo creo que está guay que no me haya jugado el original en su día porque sí me apetece me apetece darle pero bueno tengo ganas de hacer el cqc está diciendo por ahí dice dice dragan en las animaciones del ps2 las animaciones eran la polla ya en ps2 que estaba todo hecho con motion capture y eran la polla con lo cual que se que se las queden yo no sé yo la única duda que tengo aquí a calman es qué va a pasar con de sopor es la duda que tengo no sé qué harán bueno y con también también con sobre todo de sopor es lo que más me preocupa que yo lo quitaría directamente lo que no va a ver es una pelimanía tío que eso ya así que no va a estar original de peligrosa y una pelimanía por ahí escondida pero en este no 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 va a estar pero es verdad en fin siguiente ves aquí me da igual si of tics pero rapidito no sé ni por qué temporada van a mí me jode no haber disfrutado de este juego en su día porque no tenía la consola tío este te pega si hubiera metido a muerte con esto pero qué vamos a hacer ya va a ser va a ser tarde me está costando con 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 destinos y eso que jugado la tira de horas así que meterme en un juego como este de golpe es imposible pero mejor de un huevo porque me he perdido pero bueno aureal esto no me interesa si no des explicaciones igual que yo lo mismo no me interesa lo más mínimo no está bien algo que nos ha gustado de la frente por fin venga ya para ya para esto esto me jode mejor de haberme lo perdido no es tío si es que pensamos de manera diferente tío bueno claro pero claro es que es que esto es un juego multijugador mundo persistente y más service y te parece mal por eso no me parece mal me da igual ni frío ni calor lo que viene a ser un estándar ojo cuidado flint flint la falta una s no es lindo de sitio down que este yo creo que es un poco fake yo quiero que me guste pero yo creo que no tiene mucho presupuesto es la sensación que tengo y que está muy bien hecho el tráiler sensación la la zarín yo estoy a muerte con este juego a mí me gusta a mí me gusta tío pero desde el principio desde la otra de otra la otra vez que se presentó ya me gustó a mí me parecía guay me molaba bastante y veremos cómo se desarrolla y tal pero a mí este me me molaba lo que vi ya me moló y esto me molaba más todavía ojo que este 0 de we happy few y como salga igual que salió aquel joder necesitará pachas y yo todavía estoy jugando madre mía esto es un poco yo creo que es un atlas fallen es una cosa así pues un un hack and slash con tiros y magia y tal en tercera persona por resultón divertido no va a ser la polla pero a mí este me a mí este me va a gustar yo no digo que tenga mala pinta pero no sé entre que es un sol laico como lo queréis llamar y tal muy bueno tiene que ser para creer 100% de los juegos en tercera persona de acción que hemos visto esta tarde son sols like es el mismo concepto afortunadamente todos o sea que si esto es un sols like que es más mío que dark souls pues es que todo lo que hemos visto sols like un poco para julio además correcto verdad este salió en verano yo me yo ahí yo sí yo entro ahí claro ya me entiendo porque este es un sols like y no es de from entonces estás muy claro pero se ya los hagan todos correcto a calman no es un poco forespoken también un poquillo o no un poco pero nada yo creo forespoken era un poco más pero forespoken más aventura si más aventura este es más pues eso es un sols like coño esto es más de hostias correcto pues yo sols like no no quiero más que los buenos así que este no nunca si nos encontramos un cofre lleno de juegos a cal no nos pelearemos por ellos está claro esto para ti esto para mí ya está correcto en fin aureal yo tengo interés pero tampoco me quita el sueño pero bueno le está coincidiendo conmigo os habéis dado cuenta práctico a muerte hoy hoy a muertos a chavales esto para bien y para mal todo es igual no sé quién se está transformando en que ojo cuidado va a quedar el recuerdo es lo que te decía lazarín he hecho mythology ritol me la suda pero ves el tráiler y dices pues bien está bien está bien bien esto sabes que te lo voy a recordar pero te digo no sale gente hablando no no sale tal el tráiler dura poco y o sea el tráiler es una mierda el juego es una puta mierda es que vamos a ver tronco es que está está guay que pero pero vamos a ver es que esto es esto es esto es en cualquier otra presentación en cualquier otro momento habrías dicho hasta su date esto será diciendo me la suda me da igual pero bueno esto no importa absolutamente a nadie a nadie a mí desde luego no pero lo veo y después mira está bien el tráiler rapidito tal igual y bueno si un oscar le van a dar y aquí animaciones mira la cabeza es que encima es una puta mierda el trailer que sale una imagen estática y hace así se mueve el cuello tío esto es una puta mierda y de ahí me bajo ya está al decir gira que gira un poco aureal pasa no yo aquí te dejo solo o sea no aquí que te has venido arriba pero no totalmente es indefendible esto totalmente me parece un buen tráiler a tal y le pregunto y yo como trae como trailer prefiero el de civil session 7 de la otra conferencia y esto sergio es un rey en en todo arreglo o sea correcto pero es un rey en el rapidito y bien en un evento muy bueno portadela el auténtico el auténtico trampa del top pero trampa aplicada a los eventos y totalmente vaya como me suda el culo lo que me estás diciendo así porque es así porque porque es que da igual pero se sale de los huevos ahora 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 no se entiende ahora ya esta es ojo cuidado que bien se ha convertido una especie de miros edge con lo cual yo creo que es hasta hasta ya mejor lo único que me descuadra un poco la ambientación pero no no por nada de número no estoy acostumbrado a pues eso oriente medital pero me parece increíble que lo hayan pero no estoy acostumbrado a oriente medio no le pega a presentar pero la humedad la humedad del clima no joder hombre como están que el coles ladronas esto no me cairo ahí va perdón que muy bien y total totalmente si yo no lo esperaba en absoluto ni tú ni nadie que está muy trabajado espero que diga que para el año que viene no creo pero ojalá y muy bien y lo que dices tú del parkour y luego los gaches típicos de la saga súper cheta súper interesante todo va a molar muchísimo sí va a ser muy guay no tenéis la sensación que cuando cuando empezó todo el mundo a cagarse microsoft cuando empezaron a despedir a gente no sé qué salió también el el insider que dijo que el desarrollo de perfect dark estaba siendo una auténtica pesadilla que la habían habían hecho un reboot de cuatro veces también han ido no sé cuánto de ahí sí claro y de repente ves esto y dices hostia yo creo que sí un poco de vamos a decir esto fue hace poco además que el puto jeff grab que no da una ya y dijo sí sí este juego que mal está siendo un desastre el desarrollo salió otro insider que ese sí se había informado y decía no no este juego va muy bien y pronto va a tener noticias y entonces el tío dijo a no no yo he dicho que sí sí reculo recojo cables siempre lo he dicho a mí esto me parece me parece muy guay y es verdad que esperaba una puta mierda porque nos tiene acostumbrados a lo que pues a halo infinity a esas cosas correcto pero esto está de puta madre al menos me parece bastante arriesgado por donde han tirado en no sé cómo lo veis o sea irte con un juego de este estilo al parkour mezclarlo con con tema shooter primera persona total yo creo que este juego no le pega absolutamente nada que vaya a tener componente multijugador a no sé que haya algo alguna misión cooperativa o algo así yo lo veo lo veo muy bien sinceramente pero está guay yo creo que iba siendo hora de que de que metieran un puntito extra al rollo pues que ya no sé parkour pero interacción con el entorno y con los enemigos y tal en un shooter iba siendo hora no más allá de él tengo un gancho y lo tiro y vuelo no tronco o sea tienes un montón de opciones tío en el entorno para poder aprovecharlo y me parece de putísima madre lo que han hecho impresionante me parece que me he quedado flipado y que es crystal dynamics que es lo que acaba de decir carlos también en el chat que yo crystal dynamics lo que haga me parecerá bien bueno está muy con excepciones también te digo te recuerdo a calma si yo sigo no estoy con vosotros yo no no juego al original pero este enfoque me parece muy muy chulo y bueno este sí que no puedo jugarlo pero pero bueno según ya pido la consola pues será uno de los que me haga con él porque sí que tiene muy buena pinta tío correcto de hecho a mí me ha sorprendido cuando lo metieran para el final pero bueno como luego ha pasado lo que ha pasado pues lo entiendo me parece aparte no sé veis fake es que yo lo veo bastante hecho o sea no veo posibilidades no creo que haya o sea no estamos en un momento que no o sea no puedes colársela a nadie intentar colársela a nadie ahora porque dentro de un año y medio cuando salga te van a mirar y van a decir cómo ha pasado y vas a meter la pata que te cagas pero bueno me he estoy de acuerdo en que esto pinta bastante mejor que indiana jones sí pero bueno de eso es bien pero esto yo creo que es otro bien bien normal son años bien normal pero esto esto pinta mejor sí ahí estoy contigo pero bueno indiana es indiana pero bueno siguiente diablo 4 best of hatred yo no le importa a nadie de los cuatro el momento perfecto para meter este tráiler le da la importancia a la presentación una cosa es que estoy redondo mira por hablar a nivel visual es acojonante pues eso me refiero que no se meten a un conguito tío joder pero es que coño me haces esto para vender un dlc tío vete a tomar por culo colega pero es la única manera que tienes para venderlo o sea ellos siempre han hecho lo mismo es la única manera pero si tienes a una legión de flipados del diablo 4 que se van a comprar lo que saque pero si no pero si no te quiere decir tú te pones el diablo 4 y lo pones tal cual y dices esto de que es tío claro tú y yo porque no nos gusta a la peña le flipa pero no es vendible ojo cuidado siguiente otro gol en las gaunas que no suele saber que yo estaba flipando fable ojo saga que a mí lo he dicho alguna vez no me gusta demasiado no la odio pero no me gusta demasiado quitando la línea estética que ves para que para que veas lázaro que la línea estética de los ojos de los personajes no me gusta mucho si digo de acosamiento no me gusta ni nada el juego tiene una pinta que te cagas y gráficamente al menos los entornos es acojonante a menos lo que se ve inglés o sea esto es como las notas de los colegios para mí el hombre este está una cosa y una cosa en lo poco que vimos la otra vez todo el mundo desde que era una puta mierda que la estética que si la protagonista que si no sé que todo el mundo le parecía mal y hemos visto un poco más de lo mismo a mí ya me gustó también lo que me gustaba y yo y hemos visto un poco más de lo mismo y ahora es la hostia es que no lo entiendo lo mismo lo otro parecía un poco fake porque no se veía nada a mí la estética de los personajes y esto no me gusta del todo pero pero todo además si está muy bien de una ojo insisto de una saga que a mí fable nunca me ha terminado de convencer y otra cosa a mí me gustó a mí me gustó el original y a mí esto me parece un witcher en plan coña acojonante correcto y de claro de esta ojo que tiene mérito porque esto viene de hacer juegos de coches si no no es que hay otra vez ojito con eso sí sí y eso va a ser la hostia es que 43 ahí que es que yo ahora mismo si yo no 3 y yo creíble yo llamaría a la policía puede estar suicidándose en casa debe estar tirándose uno detrás de otros no madre mía como los lemmings tío faltando al vacío es verdad esto no ha salido que yo sepa absolutamente nada de esta gente no de 343 que están ahí son 200 mil sin hacer nada los vagos esos y cuando lo hacen hacen mal es lo que decía el otro día cuando empezó microsoft a despedir a gente a cerrar estudios es como o sea sacas un juego bueno como el hi-fi rush y te deshaces del estudio y un estudio que tiene que hacer el puto halo que lo retrasa un puto año le dejas que haga lo que le salga de los cojones es que no tiene un sentido no tiene sentido tu prima trabaja ahí no y no lo puedes pedir pero bueno es un reflejo sal lo que se ve a los estudios de microsoft más los de betesda los a lo que se ha visto dice joder macho parece que tienen bastante talento y resulta que los otros que son yo creo que 343 si no es el estudio más grande tiene microsoft de ser entre los temas grandes y haciendo el ridículo una de estas otras y ahí sigue no lo entiendo es que es una cosa que no lo entiendo sin entender pero bueno de los estudios de microsoft yo creo que está claro que tienen en la hostia pero es que llevamos tanto tiempo sin comprobar lo que correcto mente todos han dado con la tecla el puto mismo día y estamos eso es claro claro ahí es donde está la historia y si es bueno aureal si a tope con esto yo pienso como lázaro me gusta mucho cuando sacaron el trailer del año pasado de cuando espera y veo que esto va a avanzar muy bien y que creo que era dijeron ya 2025 no si esto también 25 puede ser como están hechas las caras las caras juegan las caras es brutal el tema de ser bueno o malo también se mantiene en este porque el trayecto el diseño del personaje y todo esto sí pero que sí a ti está acá te interesa o tampoco pregunto no sé es que me en general todo el mundo me ha dicho que los primeros no están muy allá entonces pues a mí el 2 me pareció muy bueno me gustó mucho está bastante polarizado a mí me dio un poco igual estaba muy arriba con el primero con todo pues con todas las mentiras que soltó el amigo este y la mitad es que claro como el molinero es madre mía correcto entonces un poco de excepción entonces la saga le cogí no manía pero me da un poco igual dije esto no esperamos lo que se ha visto aquí poder si no es el mejor fútbol debe estar cerca pero bueno y además no lo han dejado como facebook no le han puesto ni si no es fútbol eso es muy del estilo de microsoft lo hace un montón si os habéis fijado el rebote se pase lo hace mucho a ver lazarin ves a mí su date frac punk su date punk a ti esto bien o por acá esto pues es que igual pero es que yo no tengo ya vida ni tiempo para dedicárselo a otro más es que no que mola por lo menos o tampoco pregunto a verlo de las tarjetas tiene su gracia pero pero no va a pasar como con the finals lo voy a coger un fin de semana voy a jugar 12 horas en el fin de semana sin parar y como veo que no voy a progresar que van a confundir podría decir pues nada más por culo ya no juego más esto de las cartas yo creo que está bien tirado pero hay una sí pero hay una que la van a coger ahora que se que sale es una carta de hierba una cosa así y dices un poco esto y de repente no me ves venga venga el que utiliza la carta tiene un puntito de sigilo hay que se puede evitar y los demás no me recuerda un poco a la caja de metal gear pero porque esto es netis que es lo que es que es que ya está correcto a real de la pela bastante entiendo la pela totalmente es que además en este en este punto la conferencia pegó un bajón ves como todo era perfecto mejor no ha dicho eso pero es inevitable que todas las conferencias hay un momento de el juego después de presentar que después de presentar todo para bajar que muy difícil ahí yo creo que el ratón sí bueno yo creo que el del ratón es muy muy galletín pero yo me quiero detener en mixtape que a mí me la me da un poco igual pero correcto eso es pero la banda sonora es una cosa y es más infantis joy division and company y ojo que es de anapurria esto está guay porque es un colado rollo noventero es un poco yo creo que están ahí persiguiendo el punto nostálgico de stanger things ese rollito ese rollito y vamos conmigo a cierta aunque sea una urna ahora ahora gusta anapurna antes era anaturra y ahora cuando hace juegos que son un punto siempre hemos defendido siempre en el corazón me ha parecido me ha parecido curioso y me me molaría vivir un poco en ese lugar a ver qué pasa y las animaciones pero pregunto os gusta la estética y las animaciones si dosas pero un poco el no me gusta nada nada está muy mal hecho eso no me convence a calman que te veo ahí bien metido a mí es que sí me gusta mucho y estoy muy contigo con la música que la música me parece que estás así ojo cuidado macho madre presionante que me parece ridícula que pongan una cosa que era como bueno que sale el cd y pone mixtape es como es un poco un poco feo no el concepto mixtape está claro que puede ser un cd pero lo veía un poco feo ya está grabado cd que ponían mixtape da igual que me das con todo el juego maldito al que ha metido esa música en semejante mierda hoy los valeros van a llover vamos como como el fósforo blanco en mi vida pero ojo de beso que está roxy music de la división pues si están los sisters ya a cibeles así que vamos a napurna forever ya me hago ya no es boxeo pensé que sólo te gusta de pecho en la vida pero veo que eres un nombre de cultura musical sino yo también tiene una camiseta o no será conserva esto aún pero yo sí que le visto con camiseta de división a sergio correcto cosas de sarjo y división de lo que pasa es que vosotros escucháis 200 o por ahí o más incluso y yo escucho 20 20 no me salgáis pero vamos en lo que hay que sigue ojo cuidado siguiente micros microsoft light simulator el nuevo vital os podéis imaginar lo que me importa pero juegue siempre gráficamente a la gente a las cuatro personas en este planeta que le mole esto lo deben de flipar no madre mía sergio descubriendo que el agua moja es la hostia efectivamente dice manu sagra que te has convertido en un ser de luz tío a todo te parece bien no lo dice porque porque literalmente es que sí a vale que también eres un ser de luz pero pero visualmente no si sabe cabeza siempre lo he sido pero ahora ya se refleja realmente que está muy bien hecho pero no importa nadie es un tostorazo de la hostia pero tienen que atender a su nicho de jugadores de 65 años con el juego este de los aviones que voy a estar ahí a ver si llego a portugalete con el boeing venga a nivel técnico me parece una cosa totalmente impresionante a la paz el frame este justo en el que aparece una avioneta creo que es cuando diste lo que nos hay bien está de agricultura no sé que miradas y tal el plano es una cosa algo acojonante pero vamos estos juegos a tipo gente tipo garro abuelos a josé luís le bola a jl production claro estamos hablando de una edad correcto del mar y tal es así esto está en tiempo real eso no me lo creo yo del mar lo claro cuidado es muy bien hecho demasiado bien hecho pero bueno que por lo demás nos da bastante igual totalmente pero para probarlo en paz y siguiente 34 lo mismo desde el scrolls online gold road pasando bastante entiendo totalmente vale siguiente por este caso rapidito porque tampoco nuestra saga favorita life is strange doble exposure a no ser que acá le mole mucho que hemos pasado ojo porque hemos pasado de life is strange de menuda puta mierda es esta a tampoco nuestra nuestra favorita que es que madre mía yo no he dicho nunca que este juego es una puta menos una puta una bolsa de haribos favorita como dice bien el lobo a mí el truco los me gusta mucho el anterior a este a mí el primero me gustó lo que están los fans aquí flipando porque es la protagonista es más corto fil de los primeros bueno no me los he jugado me da igual pero bueno un poco así pero bueno la sala me pregunta me está con el gato acá al igual que ocurrirás aquí hurgando con los cables a mí me gustó el primero tío más que el true colors y bueno si me lo jugaré no sé muy bien siendo la protagonista siendo más la protagonista no sé por dónde han salido con la historia pero bueno ahora hay que darle un un tiento y a ver por lo menos lleva correcto a ver siguiendo con acá al indiana jones and the great cycle que yo decir que por lo menos tiene mejor pinta de lo que se vio en el primer trailer yo creo también se ha visto bastante extenso por lo menos se ha visto bastante bastante chicha que te parece a calmar a ver yo sigo los hubiese preferido sigo pensando que me hubiese gustado más entre la persona bueno hay gente que hay gente que dice no joder pues una nueva perspectiva no sé yo creo que no pero pero bueno pero no sé tío yo yo que sé tío mis que no puedo no sé puedo ser objetivo con esta sala me gusta mucho entonces todo bueno si yo tengo que comparar con tu perfect dar pues bueno pues para mí éste tiene el carisma que no tiene tu perfect dar aunque es verdad que jugablemente y gráficamente pues esté esté por debajo pero a mí me hace más yo a mí este momento de mi abri de más tío no se me mola pero que me ha zampado también los de pli 2 esto es borrindo en cuestión menos tampoco gustos es que no sé yo es un personaje que me gusta mucho a ver este y me lo como con patatas también lo que pasa es que hombre comparar a indiana jones con joana dar en cuanto a carisma pues hombre pues estoy contigo obviamente no menos mal yo pensaba que me vas a matar a menos las cosas que a una cosa no quita la otra pero el poder desde el punto de vista del juego yo creo que es otro nivel sinceramente lo que decía sergio es verdad que ha pegado un subidón porque la secuencia está que además que muestra en tanto metraje demuestra la confianza que tiene en el juego y éste está muy bien mejorar las animaciones faciales y todo y yo le tengo muchas ganas pues sí aparte que somos fans de indiana que lo que hay a ver todo el mundo es de indiana menos que a ti no te gusta a mí a mí lo que pasa es que me parecía que los cuerpos y los movimientos eran raros un poco raros tío y lo sigo diciendo lo mantengo y molan las animaciones faciales y tal pero ahí hay una desconexión con los brazos el torso no sé lo que cojones es tío que no me mola y bueno evidentemente quiero indiana yo en tercera persona vamos pero que molara pues que molara va a molar pero hay una cosa rara y los cuerpos yo creo que la han cogido muy bien además el tono de las películas el diálogo los diálogos este el diálogo lo que se pone la alemana de ciudad que los americanos que tenéis los dibujos animados animados le están dando hostias en el chat tío pero a saco lo acabo de mirar en serio lo cierro lo cierro donde se desechó el chat expulsados todos no 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 o sea está claro que molaría vamos a mí personalmente me molaría más en tercera persona pero pero la primera me lo como también ya digo que lo que lo único es que los cuerpos me parecen hay una cosa ahí rara que no sé muy bien qué es pero bueno joder menos mal que sale tu primito nadie a defender ahí a indiana porque joder la hostia luego dicen tío a ver mecha break que vamos a hablar de antes tío que gris saltatelo bueno ninguna pero glorioso lo del pavo este tío le tendría que dar un premio está claro está claro que el al pr que ha colado esto en las dos presentaciones siendo la mierda más insulsa que grande un grande un grande tío pero bueno ojo aquí tengo curiosidad lazarín a ver qué te parece este el buchan fallen feathers que yo lo de los nombres yo creo que habría que empezar a estudiar lo que he dicho antes el wukong el wolong el buchan no perdón es el kain ese que no me acuerdo ni cosa el de jalada hasta los nombres tío esto qué pasa aquí pues no lo sé tío si sale dentro de cuatro años como ha pasado con el wukong pues mal pero yo que sé yo que sé teóricamente game pass 2025 teóricamente bueno a mí estas mierdas me molan o sea dentro de lo dentro de lo del rollo es que me me molan todas y no jugármelas todas pero entiendo que la gente a lo mejor diga tipo hasta los huevos de esto pero bueno que pega mucha tía sí sí a mí a mí me mola a mí eso me mola me mola más el phantom blade lo he visto más sí no sé no sé por qué pero a mí esto me esto me encantábamos todo veo más dark souls esto que el phantom blade por ejemplo puede ser el phantom blade ya han dicho que va a ser más hack and slash y un poquito más nioh y esto tiene pinta de ser como el desarrollo ahí del combate más cuidado con hacer esto que te comes una hostia básicamente pero bueno podría a mí esto me gusta yo estoy si a mí esto está a real bien flojea un poquito más cuando se el in-game claro como eso pero bueno otro más para el cataloguito y que está como adicción en el chale está el 2025 muy jugoso sí me encanta lo de nada es para siempre le ponían poner esa banda sonora al juego luego sí le pega le pega es muy chulo claro pero es que yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces tío los los estudios chinos están haciendo un montón de juegos y de cierto parecido que luego no se juega igual que lo que parecía que no sé qué es que luego a ver que sobrevive de ahí y que que mola y que no mola pues sí pero bueno y ya acabando voy a dar la luz que se me hace de noche ahora vuelvo a bouch don aureal que te parece que se ha visto que se ha visto bastante pues salvo el susto este inicial que pensaba que era una cosa isométrica rara y veo que por fin es el fin ha soltado la manteca y ha abierto la mano y han quedado las monedas ha subido bastante listón técnico se ve mucho mejor que lo que está hasta hace la última vez de un año o así sin ser tampoco pues sí 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 sin ser aquí esto pero para un juego que va a salir en noviembre ya ha subido bastantes enteros sí y ojo que es lo que te digo este también sale este año divertido con las posibilidades de combate de la verdad al principio sí al azar o te mola el combate o no que te pide mal de miedo y es que los combates un poco de miedo a ver cómo lo solucionan a ver cómo solucionando a ver cómo lo resuelven porque me da un poco de miedo el vídeo aquel que vimos hace pues eso último que enseñaron las luchas eran absurdas no había una estrategia era todo como venga saco ahí a darle al botón y ya está aparecía si lo resuelven bien al final pues va a molar y a mí esta gente me mola mucho lo que hace entonces bueno a ver qué a ver qué pasa correcto tengo muy buena pinta a calman si yo me gusta y yo sí que creo que los combates no sé yo no así como como hemos visto antes en el kingdom con el tema de las espadas pues parecía muy como he hecho seis rotos que aquí yo sí que los veo más más pulidos más más alternativas y no sé yo sí que lo que pueden estar bien pero el vídeo en el vídeo anterior los combates eran un poco mierda como mucho gameplay eso y mucho combate que era exactamente lo mismo que hacía el que estaba jugando hacía lo mismo todo el rato básico todo y súper básico y súper al saco sabes que era un poco pero bueno este tiempo obsidian puede ser uno de los tal como se presenta el año que todos sabemos cómo está pues puede ser al final uno de los de las no te digo de los botín y muchísimo menos pero uno de los juegos top ten posiblemente de la temporada poco que obsidian no falle no dio de verdad en tratar como está de floj hate el asunto creo que pinta bien a ver el que más curiosidad tengo de probar y no porque sea bueno sino por curiosidad pues no sé muy bien lo que es es el siguiente que es atom fall que te quedas me queda un poco diciendo esto no sé muy bien que si llamamos acabando en aureal sácanos de dudas que es esto pues es que exactamente la misma curiosidad que tienes tú estás de los que hacen los juegos de sniper elite y tiene pinta de que es una mezcla de pues de la franquicia también un poco a mi heart y en primera persona a mí me parece muy sugerente que tiene una pinta rarísima como en el enfoque que le han dado si es un poco es un poco distopía así que no sabes muy bien un poco a tome heart pero en el reino unido no desde en la madre rusia en fin un poco así lo que pasa a sobrado de pasta pero bueno yo creo que éste parece más ambicioso de lo habitual no para ellos y no incluso los snipers ojos muy muy sólidos si no son una revolución técnica pero se ven muy bien y son muy solventes siempre esta gente a calma y además a mí me parece curioso pero le habría puesto más adelante tiene otra de atrás de la conferencia porque sí que me parece que a mí me atrae pero sí que creo que baja un pelín el listón con respecto a estoy contigo ahí también te digo ya no el zombi army también lo hacían ellos si yo desde zombi army y el otro como se llamaba me flipan esos dos juegos tío yo con esta gente donde quieran yo voy en fin y ya penúltimo esto que es dos hard of chornobyl como me la suda no sé es una cosa tío yo lo estaba viendo y decía como me recuerda mucho a metro y metro me mola si me mola bastante pero por eso que me recuerda muchísimo a metro pero mucho mucho lógicamente no y joder parece que tiene por lo menos bastante bastante presupuesto no sé cómo lo veis a calman si la verdad que sí que esta situación esto no me ni me acordaba honestamente así que pues déjame que vea el vídeo porque no no lo tenía muy muy en el radar pues tipo o sea no es exacto es técnicamente es el acojonante pero es que no me dice nada tío lo que dice dani muy metresco y con un apartado técnico que les ha costado sangre sudo y lágrimas sacan adelante pero muy sólido es que se acojo técnicamente hombre te tiene es un poco feo porque él pues pues eso está todo hecho una mierda pero fue técnicamente de un nivel bastante potable no bastante alto de hecho no sé a ti no te es que no es que no me dice nada no me no me da la atención el desarrollo o sea yo lo veo y digo vale técnicamente es acojonante pero no no hay nada que me atraiga y que no es para ti no ya está que coño no voy a decir que es una mierda evidentemente no es una mierda pero técnicamente es la hostia pero no no la historia el setting no no hay nada pues yo de decir que creía que iban a terminar con este me sorprendió un pelín pero yo hubiera terminado con indiana quizá una cosa así pero dije bueno me parece bien porque tiene buena pinta y tal y cual pero estaba la sorpresa final que no sé cómo la veis más allá ojo cuidado por cierto las nuevas eso sí que me ha quedado hay que comentarlo que es que llegan nuevas xbox al mercado cosa que no sé cómo lo como lo veis o sea no estáis vendiendo ni una y se lo entiendo y lanzáis más en modelo digital y ese yo eso no no sé cómo no sé cómo lo veis la verdad que para que no lo sepa series x modelo de 2 teras series x todo digital y series y con la otra a las series x de un tera de un tera correcto eso es que no sé a mí eso me no sé no sé qué pasará y que están diciendo en el chat que que el stalker 2 que 10 mil veces mejor que el puto delta force que el delta force si te dice algo sin vergüenza pues sí 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 es que no puedo decir los otra cosa o sea delta force coño que ya conocí el juego cuando salió y la historia me atrae pero a mí esto el que no me dice nada ya está que queréis que diga está peor hecho delta force evidentemente a mí me hace gracia lo de lo de sarabón que dijeron tienes que vestirte con algo de xbox y le ponen un cartón aquí recortar un círculo para que la camiseta verde ahí en el chat dicen que parece una guía salabón para mí allá ahora se sabe un poco así pero pero bueno en fin que para el final nuevo que eso word que además por cierto es así no que eso bueno que eso word y day y day y day y day es verdad a ti te la pela la saga entiendo a ver yo me jugué primero y no mucho más pero entiendo que es el mejor final posible para esta conferencia claro que sea para que sea el boxer y sienta los colores de la marca no se me ocurre un final mejor la verdad se rumoreaba desde hace meses esto pero yo creo que luego tengo dudas de cómo va a ser porque luego es que claro lo que el frame final que parece mundo abierto y no sé tal pero técnicamente si es a poco que esto sea se parezca mínimamente a tal esto es una cosa es acojonante del juego generado en tiempo real esto va a ser una brutalidad y además el tono que le quieren dar es el día de la emergencia es cuando los locos salieron de debajo de la tierra y las cosas que pasan que son bastante jodidas sobre todo el pobre don de spoiler pero además que tienen también darle una cosa de decirle a los locos si hasta ahora los matabas como si fuesen aquí muñecos de papel ahora te vas a cagar porque un solo locos te lo va a hacer pasar muy muy mal así que esto va a ser lo único que me escama las fechas que manejen no haya nada y ojalá esté un poquito más avanzado de lo que pensemos pues yo creo que no yo creo que le quedan un mínimo mínimo dos años y también lo creo la zarín con esta tope o sea yo sí que me jugué el 1 el 2 y el 3 al menos y el 5 le le di no sé cuánto cuánto le di tío le di 45 horas o 6 o algo así me quedé un poco ahí en la zona esta que es como más que hablas abierta y no sé qué no 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 era un común como la base en la que tienes que ir hablando con la gente y tal que dije por dios déjame matar y me quedé ahí un poco frío pero yo creo que esto va a ser la polla de hecho estoy estoy deseando a pillarlo para jugármelo en la steam de el 5 porque lo probé en su momento y se juega de puta madre y yo creo que va a ser uno un candidato cercano ya teniendo en cuenta esto que ya dan ganas de jugar también a mí me gustó la verdad está muy guay y además yo creo que lo jugué cuando me dejaste las series x cuando son las series x que la tuve un mes en casa y ahí lo probé y dije los días que estaba de puta madre de la verdad que esto a poco que acierten que yo creo que estos sí que son bastante vamos muchísimo más fiables que los amigos de 34 basura y el 4 de people can fly no es verdad a ver el rollo está muy bien también me gustó bastante el tema está en saber si aciertan con el desarrollo en el mundo abierto y pero está confirmado en el mundo abierto no te lo enseñan ahí pues ya vamos haciendo conjeturas pero vamos a ver cómo cómo evoluciona es que yo siempre le he dicho tío que acertaron con guías y aceleraron para tener secuelas y spin-offs y hostias porque si pues migosoft es así y lo quemaron un poco falta por ver si el juego evoluciona de una forma coherente y el desarrollo de las mecánicas y tal mantienen el tipo a estas pinturas o ver qué se inventan claro pero está guay que sea el inicio de la vida eso mola mucho eso mola mucho a calman qué qué quiere que va a ser esto tipo de juego mundo abierto o van a ir a una pinta de tengo abierto yo creo no por cómo acaba él no sé y lo es lo que espera todo el mundo yo creo que además tiene que puede morar que ese mundo abierto yo creo que no yo creo que va a ser una cosa lineal como los originales porque además eso es lo que quieren imprimir a esta entrega de una vuelta un poco a los orígenes con marcos otra vez como protagonista principal y en la historia original yo creo que no va a ser mundo abierto yo creo que además si yo haría un juego pues de acción tipo pues a saco con de enemigos graves no tan 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 pasillero o sea que dejando un poco más de digamos de holgura ya está yo lo haría así si es que esta gente esta saga es así lo que nos gusta pegar tiros y matarlo con repetir un poco el concepto del 5 a mí me vale de puta madre claro pero bueno en fin pues ahí lo pasé muy bien jugando a creo que el 1 y el 2 me los pasé en cooperativo con un colega casi del tirón me lo pasé muy bien el rollo cooperativo shooter tal yo creo que fueron los primeros así que lo que lo hicieron tan bien y muchísimo muchísimo que te la pero bueno pues eso yo muy arriba es que pero es que quieres que te diga con perfecta y dándolo todo con el nuevo doom que me parece brutal y tapas que es lo que hay pero bueno que resumen esto muy bien y el otro muy mal yo lo que lo que he dicho antes son y no a sony no le habían contado que al final sí que había tres y ha metido la pata hasta adentro y espero que a nintendo no sé si les ha llegado el mail en 2 se la suda pero se la suda desde hace años vamos a ver que se la pelas le da igual falta saber porque esto además me lo ha dicho mi colega mario en plan es que no sabemos nada de sony falta saber si no han presentado nada porque no se han acordado y han dicho anda o es que no tienen nada que entonces yo voy a ir entrando igual a la pop y voy a buscar ahí series x a ver cómo anda la cosa yo creo que sony ha pecado de encima con esto nos tiramos y ya está y no el rollo es que no sé si por un lado se han acomodado y por otro por fin han dado con la tecla y han y han hecho lo que tienen que haber hecho hace tres años ya por lo menos o simplemente ha coincidido o sea todo lo que tenía en desarrollo microsoft por fin se ha visto todo en el mismo en el mismo evento o es que ya realmente han dicho hostia que hay que ponerse las pilas entonces yo sigo diciendo que esto es bueno y para mí es buenísimo para el sector o sea después de la de cómo estaban las cosas de claro es que hace un mes o sea hace un mes estábamos diciendo que microsoft era el demonio que estaban cerrando estudios jodiendo un mogollón de juegos que ya que molaban cancelando proyectos que tenían buena pinta y de repente haber cuidado eso espero dios también por el tema sony o sea que sony eso de dormirse los laureles pues decían oye que mira lo que tiene esta gente no no claro que abrieta lo que tiene esta gente bueno y en la frase el ron ron constante viene siendo que lo de la portátil de microsoft bueno la cabeza es el spencer no lo ha confirmado cien por cien pero al siempre ha dicho que yo también quiero tener una portátil ha dicho básicamente literalmente de que lo ha dicho en el sentido de que se quiere comprar una le regalen una ha dicho regala regalarme una rogali por favor que grande pero bueno en fin que hasta aquí no que ya está bien tres horitas está bien tres horitas y media dos horas y cuando cuando creas vamos a tardar poco no hables sergio no vuelvas a decir una estimación por favor nunca lo digas que liamos ya he dicho que hay poco que he dicho dos horas y cuarto hemos finiquitado se me da mal yo yo reconozco que tengo gran parte de culpa pues soy muy pesado yo pues también empiezo y desarrollo y no sé qué y tal y cual entonces bueno lo siento lo siento pero yo le había preguntado si había ranking no yo sé que yo todavía me pretendía hacer un ranking de algo que nos quedamos aquí desayunamos aquí si quiere hacer un ranking de los de unos trozos de pretzel con jalapeño que me han subido las mejores escenas las mejores escenas una cosa ya pues a mí este top me molaría mejor escena está bien también tirado en fin molaría salirnos un poco del hoy no vamos a hablar de juegos vamos a hablar de cereales del del primaprix pues también me interesa top salmorejo yo se me apunto yo ayer esteban tiene un gusto aquí y ayer me comí el que para mí es el mejor salmorejo que existe que es uno que hacen en un restaurante que se llama navas de tolosa que está en navas de tolosa y tiene un salmorejo que se te caen las lágrimas ahí lo dejó trabajo y un asadillo de pimientos que también lo pedí que todavía me queda un poco en la nevera y todo porque es la mirada y estábamos le encantan a que sí a la calle es un gorrino acá le gusta cualquier cosa le tiras lo dejo y salta de hacer mendor ser tío de tolosa para que me regalen salmorejo el asco de mejor en el salmorejo me da un asco tío que hay sorpresa que no me gusta que le dé asco una comida normal es repugnante es un mejor que lo sabéis es que no tiene idea si yo lo entiendo eran otros tiempos no sabían qué hacer pues vamos a echar para aquí lo trituramos porque es que si no como voy a comer un twink y aquí un círculo rojo círculo rojo con queso tampoco estáis equivocados un buen mini hay de salchipapas tío su salsa en fin no se mira bueno vámonos bueno vámonos a un gusto para hablar para hablar y para juzgar yo me saco uno ayer que así un montón que no tenía antojo y le dije voy a dejar la versión me pasó a mí y me estuve lamentando 36 horas prácticamente en fin, dice aquí que bocata de nocilla no me gusta no, no me gusta nocilla con chorizo ojo nocilla con chorizo es verdad me quedo solo en nocilla juego qué asco bueno en fin que vamos a hacer un dieta mediterránea como que va siendo hora por supuesto mil gracias a todos en especial a tido natal que dice que es absolutamente el día date pero pero bueno que ha estado cordura junto con lázaro por lo que parece no he traído gordura al programa yo venía un poco expectante para ver como hay una gran conferencia de microsoft como y vuestros siempre estrés hay buenos pero yo he traído yo he visto que ha sido lógico había que rendirse uno se rinde y donde era una puta mierda es que era una puta mierda vamos a ver wall of warcraft bien metido el driver perfecto correcto es una puta mierda siempre eso 100% perfecto que has dicho a cal la ley es un tonos 2 perfecto también claro o sea no siempre perfecto no era la presentación pero está muy bien 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 hecho así a tope con sergio que además que él y yo jamás hemos dicho algo malo de que es vos nunca sobre todo yo por eso a tope con ellos me parece me parece correcto veo que que nada es imposible que nada es para siempre que es esto tío una canción de igual una canción de una serie de hace mucho tiempo y es que lo de nada es para siempre lo ponía en el tráiler ese de de los neos chinezos bueno vámonos que no me interesa nada lo del para siempre si nos enredamos que la semana que viene más gracias a todos chau adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.